Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo el canal. Se fue Zeus, es solo que Hades, que también se marchaba, fue detenido por Poseidón. Hades. ¿Qué pasa? Quiero hacer un trato contigo. Cuéntamelo. La comunicación entre Hades y Poseidón, para ser honesto, incluso los dioses gemelos se sintieron doloridos cuando lo miraron. Y se sentía como si dos personas sin sentimientos hablaran entre sí, y ese sentimiento era demasiado extraño y extraño. Pero, por supuesto, los dioses gemelos permanecieron obedientes, inmóviles, esperando en silencio las órdenes del señor Hades de su propia familia, y todo lo demás no era importante. No importaba. No importó. Hades. Poseidón dijo en voz baja. ¿Puedes sellar absorber y devorar un poder divino que no te pertenece? Sí. Hades escuchó las palabras de Poseidón y, naturalmente, supo de qué estaba hablando la otra parte, las dos leyes de sellar y devorar las estrellas demoníacas, no lo negó, pero asintió en silencio. Poseidón dijo. Necesito que me ayudes a absorber el poder y las leyes divinas especiales en los cuerpos de las cinco personas. El precio. Hades preguntó en silencio. Parte del poder supremo. Poseidón abrió una mano y surgió una cristalización del poder supremo, que exudaba poder divino puro, y al ver que éste era aproximadamente una décima parte del poder supremo, Hades se dio cuenta de que algo andaba mal. Poseidón guarda el poder supremo, y Hades dijo en silencio. Está bien, el trato está cerrado, vámonos. Bien. Poseidón asintió y caminó hacia las profundidades del corazón del océano con Hades y los dioses gemelos, y los dioses gemelos tenían una mirada de conmoción incomparable en sus ojos. En serio. Como herederos de la pareja de dioses primitivos, por supuesto que saben lo que representa esta cristalización del poder supremo, y lo más importante es que se trata de una cristalización de sólo una décima parte del poder supremo, que parece ser. Los dioses gemelos no dijeron nada, sólo mantuvieron la calma, e Ib nos dijo respetuosamente. Señor Hades, regresa primero al inframundo con Tanatos. Sí. Hades naturalmente sabe lo que significan los dioses gemelos, hay algunas cosas, sus hermanos saben demasiado, y los favorecidos siempre no tienen miedo, y los dioses y parejas antiguos les han enseñado demasiado a los dos. Si se dice, sería malo si se comportaran o filtraran algo, y por eso, los gemelos planearon regresar al inframundo, y lo mismo ocurría con los gemelos para estudiar y estudiar. Los dioses gemelos abrieron la puerta del inframundo y se fueron, pero a Poseidón no le importó todo esto y silenciosamente continuó caminando más profundamente con Hades. Hades. Poseidón dijo en voz baja. Todas las cadenas del mundo han caído en tus manos. Sin embargo, después de pensarlo un poco, parece que también es algo muy normal para Poseidón conocer las noticias de las cadenas mundiales de boca de la pareja de dioses primitivos de Erebus y Nix. Y el propio Poseidón también es muy especial, y debe tener el apoyo de los dioses primitivos detrás de él, ya que este es el caso, entonces también es muy normal conocer algunas circunstancias especiales. Hades dijo con calma. Se han recogido cinco cadenas mundiales, cuatro, y al final sólo queda una. Hades no tenía ninguna necesidad de ocultar estas cosas, y su expresión era muy tranquila de principio a fin, como si no le importaran en absoluto, y a sus ojos negros no le importaba en absoluto. Aunque dijo. Hades no sabía cómo Poseidón sabía acerca de las cadenas mundiales, pero estaba absolutamente seguro de que incluso Poseidón sabía acerca de las cadenas mundiales. Así que, no sabía dónde estaban las cinco cadenas mundiales, incluso si supiera, el cielo, el mar, el inframundo y las estrellas habían caído en sus manos, y lo único que quedaba al final eran las cadenas mundiales de la tierra, y quería obtener esta cadena mundial. Eso es casi imposible, normalmente, los dioses ordinarios, eso es algo que no se puede hacer en absoluto, a menos que sea el padre de la propia familia de Cronos, el titán dios rey. De lo contrario. En esta era, en este mundo, no existe absolutamente ningún dios que pueda obtener esta última cadena mundial. Y así fue. Poseidón dijo en voz baja. De acuerdo con el poder divino de la cadena mundial, la esencia de tu estrella demoníaca puede haber cambiado, y es casi lo más adecuado encontrarte para comerciar. Los ojos de Poseidón se llenaron de una indiferencia y una calma infinitas, obviamente, ya lo había adivinado y estaba muy indiferente y tranquilo. Y Hades está aún más infinitamente tranquilo, estas cosas, cuando se saben, se saben, lo cual en sí mismo es simplemente una cuestión de indiferencia, y a él no le importa especialmente. Pronto. Poseidón llevó a Hades a las profundidades del corazón del océano, que es una jaula, y tan pronto como entró en la jaula, sintió el loco poder divino y la ley agitarse. Rugido. Rugido. En la jaula, incluso hay rugidos y rugidos como de bestias, y esos sonidos se mezclan con un dolor sin fin, con sólo escucharlo, sabes que definitivamente hay muchos problemas en ella. Los dos dioses se detuvieron frente a la jaula, y Hades miró en silencio dentro de la jaula, eran cinco dioses que exudaban aterradores poderes y leyes divinas. No, deberían llamarse bestias, incluso parecían una especie de hibridación genética de humanos y bestias. Obvio. Su situación definitivamente no es normal, o incluso que es absolutamente incorrecta, Hades puede ver de un vistazo que en su cuerpo hay capas de leyes especiales, que no les pertenecen, pero parecen pertenecer a extraños. Los cinco dioses del mar. Poseidón dijo en voz baja. Son los hijos de Pontos, pero también tienen problemas por esta identidad. Heredaron las leyes del mar negro. Hades dijo en silencio. Sin embargo, no pueden comprender las leyes del mar negro y, bajo la contaminación de las leyes del mar negro, ya han tenido enormes problemas. Hades, naturalmente, ha visto el problema, la ley del mar negro dominada por Pontos es una ley exclusiva de los dioses primitivos, los dioses ordinarios, por supuesto, no se pueden dominar en absoluto, y los cinco dioses del océano frente a él, aunque sean hijos del Pontos, también están contaminados. Las leyes del mar negro. Esta es la ley que pertenece al Pontos, y cada dios primitivo ha dominado este tipo de ley, y algunos dioses ordinarios también pueden cultivar y dominar este tipo de ley. Tierra, noche, oscuridad, cielo. Espera un momento. Aunque se dice que estas leyes son muy especiales, el cultivo no es un problema, pero no puede alcanzar el nivel de los dioses primitivos, y esto se debe a que están limitadas por las calificaciones de los dioses mismos, no por las restricciones de los dioses primitivos. Sin embargo, hay algunas reglas que son tan especiales que simplemente no son algo que los dioses comunes puedan entender, y cuando las entiendes casualmente, habrá problemas. La ley de Pontos del mar negro. La ley del Hades del Tartaro. Estas dos leyes están en este rango, para decirlo sin rodeos, estas dos leyes son demasiado especiales, son extremadamente asombrosas, extremadamente especiales, pero son dioses ordinarios y no pueden comprenderlas en absoluto. Y este tipo de ley, a veces, incluso si no quieres tocarla, siempre terminarás tocando esta ley por varias razones, como los cinco dioses frente a ti, los cinco dioses del mar, son los hijos de Pontos. Aunque dicho, ellos mismos no quieren dominar la ley del mar negro, pero esto tampoco es algo que puedan hacer en absoluto, nacieron para heredar la ley del mar negro y sólo pueden encontrar una manera de excluirla. Pasado mañana, ¿cuál es la situación frente a ellos? El viejo del mar, que simboliza la amabilidad del mar. Nereo. Símbolo del milagro del mar. Taunas. Símbolo de la ira del mar. Forcus. Símbolo de los peligros del mar. Keto. Símbolo del poder del mar. Euribia. Estos son los cinco dioses del mar, son los hijos de Pontos, y también son la inversión de Pontos en Poseidón, y todos pertenecen a los dioses de Poseidón, que es como los dioses gemelos. Pero la diferencia es que la antigua pareja de dioses de Erepos y Nix se toman muy en serio con sus hijos, por ejemplo, Caronte, incluso si Caronte ya no es bueno debido a la estigia, esta antigua pareja de dioses también se toma en serio el mantenimiento de sus hijos y el gasto. Inumerables poderes y leyes divinas. Esto es esperar la llegada de Hades, de lo contrario, Caronte habría muerto hace mucho tiempo y no podría volver a morir, ¿cómo podría volver a convertirse en Caron y empezar de nuevo? Y para Pontos, entregarle a sus cinco hijos a Poseidón es el fin del asunto, simplemente no le importa. No importa. El resto es completamente indiferente. ¿Qué? ¿Están corrompidos por las leyes del mar negro? No importa, son herramientas de todos modos, y estar corrompidos por las leyes del mar negro también significa que pueden dominar un poder más fuerte, aunque no durará mucho, y se convertirán en bestias una por una. Lo que hizo Pontos, de hecho, es la norma del verdadero sistema de dioses griego, en el que la familia, el amor, la amistad, todo, simplemente no tiene sentido, y casi todo lo demás puede descartarse excepto él mismo. Erebos y Nix, la situación de esta pareja de dioses primitivos, en cierto sentido, es demasiado especial, razón por la cual Hades confía más en esta pareja de dioses primitivos. La razón es que respetan su amor y afecto, lo cual es algo extremadamente importante, y Hades también se toma muy en serio esto, lo cual es algo extremadamente importante. Un loco sin escrúpulos, eso es lo más aterrador, para este tipo de inversión divina, Hades probablemente necesite pensar en ello. Hades. Poseidón miró en silencio al silencioso Hades y dijo, ¿puedes deshacerte de él? Sí. Hades asintió en silencio, levantó la mano y emergieron cadenas de estrellas demoníacas de color púrpura oscuro, unidas a los cuerpos de los cinco dioses del mar, sus cuerpos retorciéndose violentamente, a simple vista. Sus cuerpos no deberían llamarse dioses, sino más apropiadamente. Llamados bestias, en sus cuerpos, con características de bestias, ahora, si continúan, se transformarán completamente en krakens bajo la contaminación de las leyes del mar negro. En ese momento, incluso si puede usarse como una herramienta calificada por un corto tiempo, pero cuando pase el tiempo, eventualmente retrocederán paso a paso y, eventualmente, morirán por completo y se disiparán para siempre. Cuac cuac. La Demon Star Chain hizo un sonido extraño, y con ese sonido, la ley devoradora también comenzó a usarse, y volutas de la ley devoradora gradualmente comenzaron a devorar todo, y los cinco dioses del océano también. Comenzó a gemir de nuevo. Pero, esta vez, a medida que pasaba el tiempo, los lamentos de los cinco dioses del mar comenzaron a debilitarse gradualmente, y las interminables leyes del mar negro se disiparon gradualmente, y lo que emergió lentamente fue un rayo de claridad. El tiempo de devoración no duró mucho, Hades también puso fin a la transacción, y aunque los cinco dioses del océano parecían muy débiles, todos habían recuperado 77-88, lo que podría considerarse como una recuperación completa. Hades mantuvo la calma, su expresión estaba llena de indiferencia y dijo en silencio, Poseidón, nuestro trato ha terminado. Bien. Según el contrato, Poseidón también le entregó el ultimate power crystal en su mano Hades, guardó este ultimate power crystal especial y Hades también se fue. ¿En cuanto a por qué se firmó el contrato? Jejeje. Sigue siendo la misma frase, en el mito de los dioses griegos, que está lleno de mentirosos, no confíes en ningún dios a la ligera, de lo contrario, no sabes cómo moriste, especialmente en estos dioses que parecen altos y muy arrogantes. Poseidón. Si Poseidón puede aprovechar esta oportunidad, veamos que no pagará la deuda directamente, y el contrato que debería estar ahí debe estar ahí, de lo contrario, estos dioses no son algo bueno. Hades dejó el corazón del océano y regresó al inframundo, y en ese momento, Néreo, que parecía un anciano, dijo débilmente. Señor Poseidón, discúlpeme. Poseidón interrumpió en voz baja. Que descanses bien, esa cosa, para mí, no significa mucho. La voz de Poseidón era tranquila, para nada molesta por la pérdida del cristal de poder supremo, y la indiferencia y el silencio en sus ojos dejaban claro que no estaba bromeando. Poseidón no pudo evitar pensar en su cosecha en el mar negro, y griega. Hades regresó a la tierra pura de la felicidad y miró el cristal de poder supremo especial en su mano, este cristal de poder supremo, se volvió. Resulta puro, impecable y sin leyes, esto. Casto. Inmaculado. Puro. Sin ninguna convergencia de leyes, esta es una cristalización extremadamente especial del poder supremo, que Hades nunca ha visto antes, ya sea del cuerpo de Japeto o la cristalización del poder supremo obtenido de su propio padre clon de Hades, es el mismo. Todos tienen leyes correspondientes, pero esta cristalización del poder supremo no tiene ninguna ley, como si fuera un cristal puro e impecable, y este es el lugar más diferente y extraño. Este. Hades jugó con la cristalización del poder supremo en su mano, pensando un poco en algo, y después de un momento, dijo con calma. Irnos, Tanatos. Pronto. Cuando se abrió la puerta del inframundo, los dioses gemelos entraron en la tierra pura de la bienaventuranza, se arrodillaron y dijeron respetuosamente. Señor Hades. Hades dijo en silencio. Abre la puerta al reino oscuro. ¿Sí? Los gemelos no preguntaron qué estaba pasando, pero respetuosamente desataron sus poderes divinos, abriendo la puerta al reino oscuro, y Hades entró allí con los dioses gemelos. Hades. Repos y Nix no se sorprendieron por la llegada de Hades, lo cual no fue sorprendente, y en el momento en que se abrió la puerta del mundo oscuro, Hades asintió con calma, no dijo tonterías, lo levantó con una mano, sacó el ultimate power cristal especial y dijo. Repos, Nix, ¿qué está pasando con este ultimate power cristal? ¿Eh? Rebos tomó este ultimate power cristal, y su rostro tranquilo mostró una mirada atónita, con un toque de sorpresa, y dijo de manera extraña. Puro e impecable ultimate power cristal, este. Nix también frunció el ceño. Ligeramente, y luego explicó. Hades, deberías conocer muy bien la naturaleza del poder supremo, ¿verdad? Claro. Hades dijo en silencio. El poder supremo es esencialmente sólo un método para cultivar el poder y las leyes divinas en un nivel superior, que puede cultivar el propio poder y las leyes divinas de manera más eficiente. Y liberar el poder y las leyes divinas originales con mayor intensidad. Nada mal. Nexus asintió y explicó. En realidad, ya sean los sentidos séptimo y octavo de los humanos, o la voluntad de los dioses, el poder supremo, etc. En esencia. Repos continuó. Todo es sólo para liberar poderse mejor. Poder, para los humanos es un universo pequeño, y para los dioses es poder y ley divinos. Lo sé. Hades asintió con indiferencia, pero también continuó. Sin embargo, el poder supremo también es un trampolín, y si no puedes dominar el poder supremo, nunca podrás pasar al nivel del dios primitivo. Repos continuó asintiendo y dijo. Esta es la particularidad del poder supremo, la voluntad de los dioses, este es el poder que puede ser percibido y comprendido a través del poder de los seres humanos, y en la comprensión, entrarás en el nivel de los dioses. Nix continuó. Para los dioses, ellos mismos no pueden comprender el poder supremo, y al comienzo del nacimiento del mundo mítico, sólo había ocho cristales del poder supremo, y a través de la cristalización de estos ocho poderes supremos, ocho dioses primitivos. Nació. Rebos y Nix lo dijeron muy claramente en pocas palabras, para dejar en claro, este poder supremo es romper los ejercicios del gran inmortal Dorado Luo, si no tienes los ejercicios, no importa cuán poderoso seas, bajo las restricciones del mundo, no podrás ir más lejos. Eso es lo que se necesita. Hades reflexionó sobre algo y dijo. Más allá del mundo mítico, si estás ubicado en el mar del caos, ¿puedes pasar al nivel del dios primitivo sin el poder supremo? ¿Sí? Rebos asintió y dijo. Este método es factible. Cuando entras en el nivel del dios primitivo, puedes revertir el poder del máximo, pero... Efectivamente. Hades de repente pensó en esta posibilidad e instantáneamente adivinó por qué su padre, el rey dios titán supremo, podría convertirse en un dios antiguo. No es así. Es sólo porque el regalo del dios padre en su propia familia es lo suficientemente aterrador e incomparablemente poderoso. Y en la historia original, después de que Zeus le entregó todo a Apolo, él también desapareció en el cielo, ¿a dónde fue? Ahora mismo. Hades entendió, para decirlo sin rodeos, dado que el mundo mítico no se puede atravesar, entonces, ¿es mejor salir del mundo mítico e ir al mar del caos, cuando no hay grilletes del mundo mítico, entonces, no? ¿No te resulta mucho más fácil abrirte paso? En cuanto al éxito de Cronos, Hades no cree que haya sorpresas ni grandes problemas con el éxito del dios padre en su propia familia, con la atención de la diosa de la tierra, y tal vez con la ayuda del dios del caos. ¿Él tuvo éxito? Hades. Erepos continuó. Has encontrado este problema de la mejor manera, y esta cristalización del poder supremo es muy pura y, en teoría, si tienes un poder supremo completo, puedes formar tu propio poder supremo. Pero. Erepos también reflexionó un momento y continuó. El mayor problema está en otro punto, esta cristalización del poder supremo no debería haber aparecido en este mundo mítico, esto es lo más extraño. Nix también asintió y dijo. Esta pareja de dioses primitivos obviamente nunca esperó que sucediera tal situación, esta cristalización del poder supremo es realmente demasiado especial. Hades dijo con calma. Lo sé, no lo intentaré casualmente, el dominio del poder supremo, si hay un problema, es el más aterrador, desde el dios rey hasta el dios antiguo, presumiblemente, desde el dios antiguo hasta el dios absoluto, también hay limitaciones. No está mal. Erepos asintió, pero volvió a sacudir la cabeza y dijo. Es mejor no preguntar demasiado sobre el resto de las preguntas, Hades. Aún. Nix también continuó. Para esta cristalización del poder supremo, puedes quedarte, y después de que verifiquemos que no hay ningún problema, puedes usarlo. Sí. Hades no dudó en cristalizar el poder supremo y conservarlo. El poder supremo es una fuerza poderosa, pero nuevamente, el riesgo de este poder es demasiado alto, y si no tienes cuidado, realmente habrá un gran accidente, y debido a esto, Hades no intentó ansiosamente tócalo. Esto es como los cinco dioses del océano para la ley del mar negro heredada de su propio padre, saben que esta es una ley extremadamente poderosa, pero en realidad no pueden controlarla perfectamente, este es el problema fundamental. Hades volvió a abandonar el reino oscuro, y la cuestión del poder supremo se dejó de lado por el momento, y luego comenzó su viaje nuevamente, al plano astral, no sólo para recuperar el horno cósmico. Por supuesto, el crisol cósmico es sólo un pequeño problema, y habrá más problemas en el futuro, y lo más importante para Hades es mejorar su poder divino y permitirse realmente entrar en el nivel del rey Dios. Próximo. Con el comienzo de la guerra de los titanes, si hay un problema real, entonces todo es un problema real. Debido a esto, Hades no se atrevió a ser descuidado en absoluto, pero tuvo que ser muy cuidadoso y vigilante para lidiar con todo esto, de lo contrario, sólo habría muchos problemas en el futuro, lo cual sería malo. En la próxima guerra divina de los titanes, si no tienes el poder divino del rey Dios, entonces ni siquiera tienes las calificaciones para participar en esta guerra divina, por supuesto, Hades es muy claro al respecto. Límite astral. Cuando volvió al límite astral, Hades también tenía un toque de emoción, cada vez que llegaba, estaba en el límite astral, mejoraba mucho, ya fuera la búsqueda de la estrella mágica o el árbol del mundo echando raíces. El tiempo vuela, tantos años, sin saberlo, paso a paso hasta este punto, Hades ya no se queda, sino que va directo a la parte más profunda del plano astral. Para el Hades, o en otras palabras, para buscar riqueza y peligro, estas cinco palabras. Hades siempre ha creído en ello, y si no está dispuesto a salir por miedo, entonces es lo más humillante. Por no mencionar, Hades nunca ha sido un Dios que no se atreve a correr riesgos, es una persona más racional que emocional, pero por eso su personaje tiene muy claro qué hacer, cuando y cuando, lo cual es algo sumamente importante. A veces, aunque se dice que es posible seguir la corriente y mejorar aún más, si eliges seguir la corriente, habrá grandes problemas en el futuro. Perezoso. Inercia. Esto no es algo bueno, y para cualquier Dios, mientras exista la primera relajación, la primera inercia, habrá pereza e inercia continuas, y en ese momento, no habrá más oportunidades para luchar, entonces todo no tendrá sentido. Pero. Hades estaba en el reino astral, ocultando su figura con una tela de invisibilidad, y dijo en secreto en su corazón. No puedes estar demasiado ansioso, aunque se dice que la riqueza y la riqueza están en peligro, pero los preparativos que se deben hacer todavía hay que hacer. Nuevamente, Hades es una persona cuyo intelecto es mayor que la emoción, y sabe muy bien que aunque lo que hace es pelear y pelear, esto no es una exageración. Pero. No hay absolutamente nada de malo en lo que haces, esto es absolutamente absolutamente. Absolutamente. No hay duda al respecto, incluso si es peligroso, pero si lo logras, los beneficios que trae son absolutamente mayores. Pero hay otro problema mayor. Por muy grandes que sean los beneficios, hay que estar totalmente preparado para prevenir accidentes, lo cual también es algo sumamente importante. Pronto. Hades estaba en el reino astral y gradualmente llegó al borde del límite astral, pero no corrió hacia el sistema de pared de cristal. De lo contrario, si tocaba accidentalmente a los dioses externos errantes, realmente no sabía cómo morir. Hades regresó al inframundo, restaurando silenciosamente su estado, su poder divino y todo lo demás a su estado máximo. Los dioses gemelos estaban muy confundidos, no entendían muy bien lo que su propio señor Hades quería hacer. Mefistófeles estaba lleno de impotencia y no pudo evitar susurrar. Señor Hades, no quieres. Tómate tu tiempo, paso a paso y avanza con paso firme, obviamente el futuro es muy brillante, no estés tan ansioso. Bien. En serio. Mefistófeles miró la ruta de su propio señor Hades, y sabía muy bien que el señor Hades de su propia familia iba simplemente al mar del caos, y no necesitaba dudarlo en absoluto. Aunque dicho. Mefistófeles no sabía lo que su familia, Lor Hades, estaba tratando de hacer, pero la pregunta era. ¿No era un gran peligro estar cerca del sistema de muros de cristal y enfrentar el mar del caos? Si cierras los ojos y lo piensas con las rodillas, lo sabes. De nuevo. Cuando miras al abismo. Esta es la situación del sistema de muros de cristal y el mar del caos, y en opinión de Mefistófeles, no hay necesidad de que Lor Hades de su propia familia haga esto. Esto es simplemente un movimiento de lucha por la vida, tal acto, si tiene éxito, traerá enormes beneficios, pero ¿y si falla? Pobre de mí. Mefistófeles tuvo muchos pensamientos y finalmente suspiró impotente. Aún así abandonó el infierno del contrato, listo para persuadir a su propio señor Hades, sin importar que, como Dios, debía persuadirlo. Mefistófeles es realmente absolutamente real a Hades ahora, no sólo por el corazón de Dios, sino también porque Mefistófeles ve más esperanza en el señor Hades de su propia familia. Para los dioses, no prometas ningún artefacto, artefactos, estos son falsos, si puedes hacerme más fuerte, entonces no importa si soy un perro, siempre y cuando me des la esperanza de llegar más lejos, para los dioses. Es lealtad absoluta, tierra pura de bienaventuranza. Hades abrió lentamente los ojos desde el trono y dijo con calma. Mefistófeles, entra. La puerta del inframundo se abrió y Mefistófeles salió de ella, se arrodilló y dijo respetuosamente. Señor Hades, tú, tú, Mefistófeles. Hades miró a Mefistófeles, que quería hablar y se detuvo, y dijo en silencio. Lo que piensas, lo sé, pero también debes saber que la guerra de los titanes está por comenzar, y sólo buscando riqueza y peligro podrás realmente continuar. En esta guerra de titanes. ¿Sí? Mefistófeles no dijo nada más, porque ya sabía que el señor Hades de su familia había tomado una decisión, y esto era algo que nunca cambiaría. Hades dijo con calma. Mefistófeles, los dioses. Siempre están peleando, no importa la hora que sea, es como navegar contra la corriente, si no avanzas, retrocederás, si no progresas, no si eliges luchar por tu vida, entonces, para otros dioses, es encontrar una oportunidad para superarte. Hades es un personaje más racional que emocional, y un personaje así hace que Hades diga muchas veces, como si fuera una frase declarativa. En este momento. En palabras de Hades, hubo muy pocas fluctuaciones en el tono, lo que también demostró que Hades era realmente muy serio y muy serio. Oh sí. Lucha. Luchar. Este es el camino que todo Dios debe tomar, al igual que Mefistófeles, quien no eligió esperar la muerte con el colapso del mundo mítico en el que vivía, sino que eligió crear su propio infierno contractual y prepararse para luchar por su vida. Resulta que Mefistófeles tuvo éxito. De lo contrario, si no hubiera un infierno contractual, habría sido tragado directamente por el mar del caos, por no decir, arrestado por la estrella demoníaca y finalmente sellado en la estrella Tiangui. Esto es lo que se ha demostrado que no importa en ningún momento, por cualquier Dios, el trabajo duro, la constancia, esto nunca se puede cambiar, nunca se puede evitar, solo puedes tomar tu propia decisión, seguir este camino. De lo contrario. Es simplemente algo sin sentido. Mefistófeles se fue respetuosamente, Hades descansaba tranquilamente, casi 10,000 años después, Hades recuperó toda la ropa esparcida afuera, listo para comenzar sus propios movimientos, se ha adaptado al estado máximo. Aviones. Con la apertura de la puerta del inframundo, Hades llegó al límite astral y, después de detenerse por un momento, fue directamente al sistema de pared de cristal y llegó directamente a la entrada del sistema de pared de cristal. Es hora de empezar. Hades susurró, luego levantó la mano y liberó sus innumerables poderes divinos, y una tras otra las estrellas mágicas se extendieron, y todas las estrellas demoníacas que se habían lanzado nacieron. Una vez crudas y dos veces cocidas. Las acciones de Hades esta vez son muy naturales, sin mencionar que, en comparación con el pasado, él era solo un simple Dios principal, y ahora ha subido a la cúspide del Dios principal de los titanes, y está a solo un paso del Dios Rey. Y su experiencia actual no sabe cuánto ha aumentado. Hades puede sentir claramente que sus acciones esta vez son mucho más fáciles que antes, lo cual por supuesto es algo bueno, claro, aún así, debe tener cuidado y estar alerta. Y no debe ser descuidado, de lo contrario, si hay un accidente. Eso es realmente problemático para la casa de la abuela, Hades controló cuidadosamente la estrella mágica para profundizar gradualmente en el mar del caos, vale la pena mencionar que, en el pasado, Hades casi se tragó el sistema de dioses griegos y el mundo mitológico, y todos los pequeños mundos a su alrededor. Él. Y después de tanto tiempo, uno a uno se concibieron y nacieron pequeños mundos, o con el surgimiento de la marea oscura del mar del caos, y algunos fueron traídos a esta vecindad, lo que también facilitó mucho el primer movimiento de Hades. A medida que una estrella mágica entró gradualmente en el primer mundo pequeño, incluso Hades una vez más tenía una sonrisa en la comisura de su boca. Paso 1. Funcionó. El primer paso es siempre el más importante, y tras entrar en el primer mundo pequeño, Hades toma el control de la estrella mágica y comienza el siguiente paso. En el pasado, Hades obtuvo el poder del mundo guiándolo a morir de forma natural, que se utilizó para regar y cultivar las semillas del mundo, y gradualmente cultivó las semillas del mundo para que echaran raíces y brotaran. Pero, esta vez, las acciones de Hades no pretenden ser así, esta vez Hades pretende actuar en dos pasos. El primer paso, si de hecho es un mundo pequeño que es basura y parece que no tiene potencial, entonces es destruirlo directamente y elegir al Hades Fighter de acuerdo con la ropa de Hades, entonces el punto de partida es un pequeño universo con el octavo sentido, en este tipo de mundo pequeño, es caminar de lado, lo cual es absolutamente indurable. Aunque dicho de esta forma, el poder del mundo obtenido se debilitará mucho, como máximo un 4 o 5 por ciento, o incluso menos, e incluso puede alcanzar el nivel de sólo el 3 o 4 por ciento, o incluso el 1 o 2 por ciento. Pero, este es sólo el primer plan de Hades, estos pequeños mundos sin potencial, si son destruidos, son destruidos, esto es algo completamente indiferente, ¿pero qué más? El segundo paso de Hades es completamente diferente. La división del mundo. Bueno, probablemente hay varios niveles. Dimensional, mundo pequeño, universo dimensional, universo paralelo, multiverso, gran mundo mítico. Básicamente, se divide en estos 6 niveles, sin mencionar la dimensión, el fragmento del mundo destrozado, el tipo de espacio interno similar al interior de un artefacto, se puede llamar dimensión. Mundo pequeño. Hay muchos mundos débiles, muy débiles en fuerza y muy basura, que básicamente no se tienen en cuenta. Universos dimensionales, universos paralelos y multiversos, estos tres son muy fáciles de explicar. Contrato infierno, al nivel del universo dimensional. El inframundo, al nivel de un universo paralelo. En cuanto al multiverso de nivel superior, como el reino de Dios creado por Cronos, el reino de Dios creado por el rey Dios Titán ha alcanzado el nivel del multiverso. Pero. Probablemente eso fue lo que sucedió, Cronos tomó el camino de la ley y realmente no se tomó en serio el cultivo del reino de Dios. De lo contrario, si usar a la semilla del mundo para cultivar el árbol del mundo, podría lograr un mayor progreso. En cuanto al mundo mítico, no hay nada que decir, y es el mundo mítico el que vive y se nutre a sí mismo. Y esta es la división del mundo, y lo que Hades quiere hacer es empujar el inframundo aún más lejos, con muerte, alma, inframundo, infierno. Espera un minuto. El pequeño mundo de estos conceptos es un producto muy calificado, implantar el inframundo en este mundo, que es como criar agú de la misma manera, absorber lentamente, controlar este pequeño mundo paso a paso y, en el futuro, integrar el pequeño mundo en el inframundo, para que el inframundo se transforme en un multiverso paso a paso. Por supuesto, mundo pequeño, no es que no puedas cultivar, en realidad esto no es difícil para Hades, desde el mundo pequeño, universo dimensional, universo paralelo, multiverso, etc., estos se pueden cultivar para Hades, siempre que sea el tiempo. Pero el problema es, lleva mucho tiempo y, con ese tiempo, ¿por qué no lo haces en un solo paso? ¿Empezar desde cero y partir de cien, se puede comparar esto? Además, un mundo pequeño es un mundo pequeño, pero en el lugar en constante cambio del mar del caos, no hay reglas. No habrá cambios adecuados en el mundo pequeño, que es muy probable que cambie, y por eso es posible que haya tesoros preciosos en él, lo cual también es algo muy normal. Miau. Con el lindo maullido del gato, uno por uno los gatos negros están destruyendo gradualmente todo el pequeño mundo, y Cheir juntó sus manos alrededor de su pecho, con una mirada de Desden, y dijo con tristeza. ¡Qué pequeño y débil! Mundo. Es demasiado débil, es demasiado débil, es demasiado débil, un mundo tan pequeño no está completamente calificado para ser envuelto por el inframundo. Al final. Con la destrucción despiadada de Cheir, todos en todo el pequeño mundo se levantaron para resistir, pero el resultado final fue condenado, brillantes fuegos artificiales florecieron en el mar del caos. En un corto período de tiempo. Cheir ha regresado a la estrella demoníaca de la estrella bestia de la Tierra y se está moviendo hacia el próximo mundo pequeño nuevamente, por supuesto, a excepción de Charon, Estender y Cheir, los tres luchadores perfectos de Plutón, las otras estrellas demoníacas usan ropa de Hades. Y después de entrar casualmente en un pequeño mundo para transformarse, comenzarán a destruir. El pequeño mundo correcto quedará envuelto en el inframundo y se convertirá en parte del inframundo, en cuanto a la forma de vincularse. De hecho, es muy sencillo, es a través del concepto del inframundo. Ritos de pasaje. Reencarnación. Este es el mundo en el que todos existen, pero en el mundo pequeño, muchos mundos pequeños son imperfectos, a través de este concepto del inframundo, esta también es una forma de cruzar el mar del caos, de esta manera especial de controlar. Hades está ubicado al otro lado del sistema de pared de cristal, y es más fácil manipular las estrellas mágicas una por una, extendiéndose hacia el mundo exterior a una velocidad más rápida, muy rápida. Por supuesto. Hades es tan rápido que, de hecho, la mayoría de los mundos pequeños han sido destruidos, y estos mundos pequeños no tienen ninguna calificación para progresar, en este caso, entonces. Por eso, Hades tampoco tiene tonterías, con la destrucción de estos pequeños mundos uno por uno, y los pequeños mundos que pueden quedarse son sólo uno de cada diez, sólo unos pocos, o incluso un pequeño mundo diminuto, pueden quedar atrás. Y son considerados calificados por el Hades Fighter. Y estos mundos pequeños, aunque siguen siendo mundos pequeños, ya son muy completos, se puede decir que son mundos pequeños muy tridimensionales y completos, y este tipo de mundos pequeños es el núcleo que Hades necesita controlar. Y a medida que pasa el tiempo, Caron acaba de llegar a un pequeño mundo nuevo, pero es interesante descubrir algo. Oh. Caron llevó los remos, sonrió con mucha fuerza y dijo de manera interesante. ¿Este es el aliento del dios demonio? Aunque es muy débil, de hecho es el aliento del dios demonio. Es tan interesante que puedes encontrar el aliento del dios demonio en el mundo pequeño, déjame ver, ¿qué clase de pequeño mundo es este? Caron observó cuidadosamente este pequeño mundo y gradualmente entró en él, toda la vida en este pequeño mundo está en cautiverio, y el cielo es de color rojo oscuro, la tierra también es de color rojo oscuro y los pilares gigantes del cielo están tallados con las runas del dios demonio, que se elevan entre el cielo y la tierra. Dios demonio de los 72 pilares. Interesante. Interesante. Caron supo instantáneamente que era esto, y su sonrisa era inusualmente rica, el dios demonio de 72 pilares, el nombre completo también se puede llamar el dios demonio de 72 pilares de Salomón, esto en realidad no es exacto. Pelier, uno de los siete monarcas del infierno, es el maestro del dios demonio de los 72 pilares, porque tiene sus ojos puestos en el alma del rey Salomón, el hijo de Dios, por lo que envió al dios demonio de los 72 pilares ayúdalo, y el precio es después de la muerte de Salomón. El alma de Salomón será entregada a Pelier, y los dioses demonio de los 72 pilares, bueno, para ser precisos, no son esencialmente parte de los subordinados de Pelier, sino un grupo independiente, y obedecen a Pelil de una manera similar a la de los mercenarios. Me das dinero, te escucho, si no das suficiente dinero, entonces no debe funcionar, esta es la relación entre el dios demonio de los 72 pilares y Pelil. Por supuesto, los dioses demoníacos de 72 pilares en el mundo pequeño definitivamente no son los dioses demoníacos de 72 pilares reales, pero no hay diferencia en esencia, los dioses demoníacos de 72 pilares nacidos del mundo pequeño también son los dioses demoníacos de 72 pilares. Dioses demoníacos, pero debido al límite superior, la fuerza es demasiado débil, pero la esencia y el origen no han cambiado. En otras palabras, en los innumerables mundos del mar del caos, ¿cuántos Hades hay? Hay demasiados. Son innumerables, como una carpa cruzando el río, no. Como la arena del estar sea, es simplemente infinita. Si quieres pasar del dios primitivo al dios absoluto, el punto más importante es que necesitas incorporar completamente todos tus propios isótopos en ti mismo y convertirte en un rey de Hades único desde la fuente, desde el concepto y fundamentalmente. Que es la única forma de transformarse en un dios absoluto. De lo contrario, es imposible. Por supuesto. Todo esto está en el futuro y no afectará el presente, y Caron entrecerró los ojos y pensó en algo, murmurando. 72 pilares del dios demonio, la operación del inframundo, todavía falta un pilar. Y es muy necesario que encajen estos 72 pilares del dios demonio. Este es simplemente el soporte más perfecto, siempre que se pueda dominar perfectamente, entonces, los beneficios posteriores, ¿qué tan asombrosos serán? Presumiblemente, esto es algo evidente. Con una sonrisa en la comisura de su boca, Caron entró generosamente en este pequeño mundo, y debe quitar los 72 pilares del dios demonio, y deben ser preservados, tenga cuidado y no habrá problemas. Cuando llegue el momento. Lo hará desde su propia familia, los 72 pilares del dios demonio que se elevan en el inframundo, deben formar un pilar, aunque se dice que la primera vez es relativamente débil, pero en el seguimiento, es bueno tomarlo. Despacio, esto no es un problema. Mientras se resuelva el problema más grande, tengo que alimentarme lentamente y no tengo que buscarlo, no sé dónde buscarlo, obviamente son dos conceptos, pero también dos situaciones, y por esto, esto es lo más importante. Caron no dijo tonterías, simplemente comenzó el barrido, sin mencionar nada más, los 72 dioses demoníacos pilares del mundo pequeño, al final, son mundos pequeños, y su fuerza es realmente inútil, demasiado débil también. Débil. Básicamente, es el nivel del dios demonio del pequeño universo en el nivel del sexto y séptimo sentido, y si se coloca en un mundo pequeño, este ya es un poder divino, pero se puede colocar en el mundo mítico. Ni siquiera mereces levantarte los zapatos, especialmente en la época dorada del mundo mítico, el ser humano ha sido un pequeño universo con un séptimo sentido desde el inicio de su nacimiento, y tiene un octavo sentido cuando crece. Bajo esta configuración, ¿cuál es la comparación? Es sólo una broma, Caron básicamente barrió todo el camino y mató una gran cantidad de 72 pilares de dioses demoníacos directamente, pero no destrozó el origen y continuó metiendo el origen nuevamente en el pilar del dios demonio. Siempre y cuando te asegures de que el pilar del dios demonio no haya desaparecido, no habrá ningún problema, en cuanto a estos dioses demonio, no es un gran problema. Si mueres, morirás y el futuro será reconcebido, y si eres reconcebido en el inframundo, serás aún más poderoso. Y las acciones de Caron naturalmente atrajeron la atención de los 72 dioses demoníacos pilares, desde el asedio inicial hasta el escape posterior, sin importar qué tipo de medios tuvieran, en realidad no tenían sentido y el resultado final estaba condenado al fracaso. Por último, cuando Caron se ocupó de una gran cantidad de dioses demoníacos, el resto eran sólo los más fuertes de los 72 dioses demoníacos pilares, es decir, los cuatro dioses demoníacos nombrados los cuatro pilares supremos. Baal. Entre los 72 dioses demoníacos pilares, el dios demonio número uno, el rey de rango, representa al dios demonio del este. Baimen. Entre los 72 dioses demoníacos pilares, el dios demonio noveno clasificado es el rey, que representa al dios demonio de occidente. Astalo. Entre los 72 dioses demoníacos pilares, el dios demonio clasificado en el puesto 29, el rango duque, representa al dios demonio del sur. Asmodeus. Entre los 72 dioses demoníacos pilares, el dios demonio clasificado en el puesto 32 es el rey, que representa al dios demonio del norte. Los cuatro dioses demoníacos son los más fuertes entre los setenta y dos dioses demoníacos pilares, y también son los dioses demoníacos que son respetados como los cuatro pilares supremos, en este momento, están reunidos en un lugar en el mundo pequeño, y los cuatro los dioses demoníacos parecen estar pensando en algo. ¿Quién está viniendo? Barr dijo lentamente. Baimen negó con la cabeza y dijo con calma. No sé, la otra parte es muy fuerte, más poderosa que nosotros cuatro. Si adivino correctamente, la otra parte es de fuera del mundo. Fuera del mundo. Fuera del mundo. Hasta lo levantó la cabeza y miró en silencio a lo lejos, como si quisiera ver a través del cielo rojo oscuro y ver el paisaje fuera del mundo, dijo en voz baja. Asmodeus también dijo con emoción. Han sido necesarios innumerables esfuerzos e incontables años, todos queremos salir del mundo, este mundo restringe nuestro futuro progreso, por lo que siempre nos quedaremos aquí, pero... Los cuatro pilares del pilar supremo estaban todos en silencio, en este momento. Los cuatro no sabían qué decir, la razón era simple, la fuerza de los cuatro dioses demoníacos se había elevado al nivel límite, el límite que se puede alcanzar en este pequeño mundo. El octavo sentido. No pueden ir más allá, y es bueno para cualquier dios, o cualquier otra criatura, saber que todavía hay algo por delante, pero no pueden. Ve más allá, eso es lo más desesperado. Lo mismo les pasa a los cuatro, claro, saben que el nivel en el que se encuentran ahora no es el cúspide en absoluto, pero por mucho que lo intenten, no pueden llegar más lejos. Esta es la tristeza que ya los ha condenado, aunque sea un rey y un hegemón, ¿qué puede ser? Esta vez se encontró con tal cambio, esta vez se encontró con una persona tan fuerte, y el resultado fue algo condenado al fracaso, para decirlo sin rodeos, no tenía sentido, no importa cuánto lo intentaran, estaban condenados. Entonces. Los cuatro dioses demoníacos, siempre han querido salir de este mundo, quieren ver paisajes más altos, más lejanos y distantes, pero no importa cuánto lo intenten, el resultado final es sólo uno, no pueden ir más lejos después de todo. Pobre de mí. Miles de palabras convergieron en un suspiro de impotencia, los cuatro dioses demonios se miraron y todos negaron con la cabeza en silencio, a decir verdad, no sabían qué decir, porque en realidad era demasiado impotente. Jejeje. Tienes razón, vengo de fuera del mundo. Y con esta sonrisa aparentemente obscena, Caron estaba vestido con una túnica oscura, llevando un remo paso a paso, mirando a todos, a los rincones de hizo una curva en la boca y dijo. Sólo quedan cuatro de ustedes, desháganse de ustedes cuatro y yo también puedo destruir este pequeño mundo. ¿Cuál es la vista ahí afuera? Preguntó Bar, mirando a Cuarón. Caron reflexionó por un momento. Los seres humanos han tenido el poder de los dioses demoníacos desde que nacieron, y cuando se vuelven adultos, tienen un poder que puede ser comparable al tuyo. Jejeje. Escuchando las palabras de Cuarón, Bar también mostró una mirada amarga, resultó que esta es la brecha. Pobre de mí. Bar suspiró en silencio, pero también con calma. Incluso si este es el caso, no nos detendrán. No importa. Caron dijo casualmente. De todos modos, pase lo que pase, todos morirán, sólo quiero su origen, no estoy interesado en ustedes, dioses demoníacos. Cuarón agitó la mano con indiferencia. Todo lo que quiero es el pilar del dios demonio que contiene el origen de los 72 pilares de los dioses demoníacos, en cuanto a estos dioses demoníacos, serán destruidos. Cuando llegue el momento, después de ser enviados al inframundo, renacerán paso a paso, y los 72 dioses demoníacos pilares que pertenecen al inframundo serán el núcleo. Entonces. Los cuatro pilares superiores se dispararon al mismo tiempo, dirigiéndose directamente hacia Caron, y ante su ataque, Caron no tuvo miedo en absoluto, y entre sus gestos, era un pequeño universo que quemado y aterrorizado. En serio. Caron parece tener el octavo sentido, pero si Caron está dispuesto, incluso puede decir que puede despertar directamente la capa inmortal en la vestidura divina inmortal y luego matar a un dios verdadero o al dios principal, o incluso no es un problema. No más. Caron cambió directamente al número grande en su vida anterior, aunque hay un límite de tiempo, pero esto no es un problema. Mueve los remos. Los cuatro pilares del supremo lanzaron un ataque contra Caron, y Caron también sostenía un remo y lanzaron un ataque en un instante, y la batalla se dividió en un instante, y la victoria y la derrota se dividieron instantáneamente, mientras que los cuatro pilares estaban todos e hizo añicos en un instante, dejando solo el origen. Jejeje. Caron sonrió y cargó los remos, metió el origen de los cuatro pilares en el pilar del dios demonio, y luego, cargando los remos, escuchando el sonido de Van Lala, tomó los 72 pilares del dios demonio y los envió a la estrella demonio, destruyendo este pequeño mundo sin sentido que había sido transformado. El tiempo por venir. Es la estabilidad de paso a paso, todo está en equilibrio y el Hades actual es diferente del pasado, bajo la bendición del inframundo de Dios, la mejora aportada es enorme. Devorar y explorar mundos pequeños de forma estable y controlarlos puede ser un complemento perfecto, en cuanto a tiempo? Millones de años? Millones de años? No puedo estar seguro. El propio Hades no puede estar seguro de cuánto tiempo ha estado explorando en el cristal Wall sea, para ser precisos, después de tantos años, después de que Hades haya recuperado su origen, incluso si crece, ya es suficiente para subir al nivel. Del dios rey. Pero. Hades no tenía prisa, pero lentamente suprimió su origen, para que su origen no estuviera tan ansioso por atravesar al rey dios, ¿por qué? En realidad es bastante simple. Claramente. Para cada rey dios, es realmente muy fácil superar el nivel de rey dios, esto es algo simple y la raíz central radica en la fuerza de la base. Simplemente confías en la identidad del rey dios para alcanzar el nivel del rey dios, y acumula suficiente origen paso a paso para superar el nivel del rey dios, estos dos no son lo mismo en absoluto. Ahora Hades se ha parado frente al sistema de paredes de cristal, explorando el mar del caos, en este caso, ¿por qué debería apresurarse a atravesar al rey dios? Lo que tiene que hacer es complementar mejor su base y hacerla lo suficientemente sólida. Y esto. Es el núcleo fundamental más fundamental y más importante, esto es lo más importante y extremadamente importante, y Hades es naturalmente consciente de esto, por eso, Hades no puede tener prisa, estar ansioso, y no es un algo bueno para atraer. Con el paso del tiempo, Hades controló gradualmente paso a paso durante tanto tiempo, y después de tanto tiempo, Hades también recuperó gradualmente todo su poder divino. Una por una, las estrellas demoníacas también comenzaron a regresar, y el rostro de Hades también estaba ligeramente pálido, incluso si pudiera mantener el equilibrio, ¿cómo podría ser tan simple cruzar un consumo tan grande a través del mar del caos? Algo imposible. Uf. Hades exhaló un profundo suspiro de turbidez y susurró suavemente. Con todo, esta cosecha es bastante buena, una potencia mundial tan enorme definitivamente puede promover un mayor crecimiento del árbol del mundo, para hacer el suyo propio. Base más estable. Por supuesto. La idea de Hades es si la serpiente del cielo y la tierra realmente puede convertirse en un ouroboros, pero según el punto de vista actual, obviamente no es suficiente y llevará mucho tiempo criar completamente el ouroboros. Todos en todo. Es bueno tomarse su tiempo, estas no son cosas que puedan ser urgentes, paso a paso para afrontarlo, paso a paso para mejorar constantemente, esto es lo más importante, en cuanto a urgencia. Con el paso del tiempo, cuando las estrellas mágicas regresaron, se inyectaron gradualmente volutas de poder mundial en el inframundo, y al momento siguiente, el árbol del mundo absorbió una gran cantidad de poder mundial y, en un instante, el árbol del mundo absorbió todo el poder mundial. Auge. El árbol del mundo tiembla, formando una gran cantidad de poder divino y comenzando a retroalimentar a todo el inframundo, originalmente porque el cielo y la tierra son la existencia de serpientes, el cielo y la tierra que han completado la gestación han entrado en el siguiente paso. Es decir, la gestación de la tierra, el agua, el fuego y el viento, y con la tierra, el agua, el fuego y el viento poco a poco se empezó a concebir. Y todo el inframundo también ha comenzado a ser más turbulento y a crecer, completamente a una velocidad visible a simple vista, creciendo rápidamente, y el área general se está expandiendo enormemente, lo que ha traído una gran mejora al propio Hades, de modo que Hades puede perfectamente. Entra en el nivel del rey Dios. Pero. Hades todavía está reprimiendo por la fuerza su propia promoción, no te preocupes, no te preocupes, ahora todavía no ha sido ascendido al extremo, por el momento, todavía tiene que reprimirlo, sólo si la base es lo suficientemente fuerte. Después de entrar al nivel del rey Dios, ¿se puede mejorar aún más? Señor Hades. Los dioses gemelos sirvieron cuidadosamente detrás de su propio señor Hades, por temor a que hubiera algún accidente en su propia familia. Es sólo que. Siempre es la misma frase. Cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti. Y fue en ese momento que una luz oscura e interminable había comenzado a surgir, y bajo esa luz infinita, la gente incluso se sentía rara, ¿realmente la oscuridad tenía luz? Pero. Hades guardó todo en un instante y al mismo tiempo envió a sus dioses al inframundo, y quiso oírse de inmediato con la ayuda del poder divino de la tela de invisibilidad, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. ¿No puedo moverme? Así es. El cuerpo de Hades no podía moverse en absoluto, sólo podía haberse obligado a pararse aquí, y la figura aterradora también flotaba gradualmente en el mar caótico de lejos acerca, este es un enorme trozo de carne como una nube negra, sólo mirando es saber qué existencia tan aterradora es ésta. O incluso decir. Hades quiere cerrar los ojos, pero no tiene sentido, esta impresión no significa que puedas cerrar los ojos cuando los cierras, incluso si cierras los ojos, tu alma, tu conciencia, todo tu todo, verá todo después de todo. Eso es lo más aterrador, y este es un dios exterior, con la apariencia de un enorme trozo de carne como una nube negra, con muchos tentáculos y una gran boca goteando baba. Esa gota de limo, incluso en el mar del caos, corroerá una parte del mar del caos, aunque para el mar del caos se reparará a un ritmo rápido. Pero desde aquí se puede ver lo aterrador que es ésto, y en ese momento, Hades supo que su conciencia había comenzado a confundirse gradualmente y vio a una hermosa mujer con cuernos de oveja en el cuerpo. Una hermosa mujer con un vestido largo negro con cuernos de oveja, esto es lo que vio Hades, y Hades supo que su el alma había comenzado gradualmente a decaer y ser caótica por este poder divino especial. Por supuesto. Hades aún mantenía la calma, instando todo su poder y leyes divinas con todas sus fuerzas, de modo que apenas pudo resistir, y al mismo tiempo elevó al extremo el poder divino de la tela de invisibilidad, para no dejarse contaminar más. Esta es la mejor manera que se le ocurre a Hades, buscar la ascensión en el mar del caos, que es un movimiento de lucha contra la vida en sí mismo, Hades no tiene ninguna intención de quejarse, simplemente no tiene sentido. Aunque dicho, el mar del caos es incomparablemente enorme, pero ¿quién puede garantizar que nunca encontrará un dios exterior en el mar del caos? Esto es simplemente imposible. Mientras que. Los dioses externos que Hades ha encontrado también se encuentran entre los mejores, poderosos y aterradores. El dios exterior de la oscuridad y la abundancia. Sarani Cholas. Este es un dios exterior extremadamente aterrador, incluso entre todos los dioses exteriores, también es la existencia de más alto nivel, domina las leyes de la oscuridad, y también es una suerte que Hades tocara una ensalada. Debido a que las leyes de los dos son esencialmente muy similares, por eso Hades es capaz de resistir en poco tiempo, si no es por esto, no importa lo bueno que sea Hades, lo bien preparado que esté. Frente a un dios exterior que ha alcanzado el nivel de un dios absoluto, no queda escoria muerta. Ahora Hades se ha convertido en una marioneta y, debido a esto, Hades solo puede resistir de mala gana. Mientras Sara se vaya, podrá recuperarse gradualmente en el futuro, lo cual no es un gran problema, pero si la otra parte realmente se da cuenta de ella, definitivamente es un callejón sin salida. Pared de cristal. Bloquear el ataque del mar del caos, de la misma manera, también está bloqueando la mirada de los dioses externos, pero se puede sostener, este sistema de pared de cristal es solo una barrera, los dioses externos no le harán nada al mítico. Mundo casualmente, pero Hades está en una posición, aprovecha la oportunidad y no habrá duda. Punto punto punto. Todo parecía estar en silencio, y cuando Sara estaba a punto de irse, una fuerza extraña pareció aparecer instantáneamente, y Hades fue muy consciente de que Sara había puesto su mirada en ella. Este momento. Hades estaba casi muerto, pero al momento siguiente, todo el poder divino en descomposición desapareció en un instante, y su cuerpo, que no podía moverse en absoluto, pudo moverse nuevamente, Hades no dudó y se dirigió directamente a la parte más profunda del astral. Límite sin mirar atrás, casi sin vacilación, sin mirar atrás, sin pausa alguna. Rugido. Al momento siguiente, un rugido aterrador resonó en el mar del caos, Sara estaba furiosa, esta es una muy buena oportunidad para ello, si unes tu poder divino al cuerpo de Hades, entonces podrás erosionar gradualmente este mundo mítico. Si puedes descomponer el mundo mítico, te traerá un gran impulso. ¿Cuál es el resultado? En este momento será así, ¿cómo es posible que esto no enoje a Sala, o incluso que la ira esté a punto de explotar? Pero. El siguiente momento. Los movimientos de Sara fueron bloqueados y volutas de luz caótica, se extendieron desde el mundo mítico, y Sara también miró todo esto con indiferencia, como si no hubiera fluctuaciones emocionales de principio a fin. Emergió una figura vestida con una túnica de color caótico, con cabello largo y negro y un rostro hermoso, sus ojos se abrieron lentamente y esos ojos parecían contener un caos sin fin. Sara Nicolás. Has cruzado la línea. Con esta voz débil, las lentas palabras del hombre hicieron que los movimientos de Sara se detuvieran. La extraña y enorme figura de Sara comenzó a cambiar gradualmente, y pronto, una mujer como la figura vista por Hades salió gradualmente, tenía cabello negro azabache, un vestido largo negro y un par de cuernos. Caos. Habló lentamente y dijo. Ese niño ha cruzado la línea, está en el sistema de pared de cristal, mirando al mar del caos, esta es mi presa. Así es. Este dios es el dios absoluto del sistema de dioses griego y del gran mundo de la mitología, el dios absoluto del caos. Caos. En este momento. Caos dijo a la ligera. Ese niño solo está en el sistema de pared de cristal, él no ha entrado en el mar del caos, de acuerdo con nuestras reglas, no ha salido del sistema de pared de cristal, no puedes hacerle nada, Sara, has cruzado la línea. Sara miró a Caos y aunque tenía el rostro frío no siguió diciendo nada, es innegable que Sara quiere hacer algo, ¿quién no lo sabe? Con Hades como núcleo, todo el mundo mítico decae gradualmente, pero algunas cosas, incluso los dioses, son iguales, no lo digas directamente, entonces, ambos lados lo controlarán un poco. Punto punto punto. Sara echó una última mirada a Caos y a Hades, que había desaparecido por completo, y se dio la vuelta de nuevo, convirtiéndose en un enorme trozo de carne, como si vagara sin rumbo en el mar del caos. Pero, ¿qué es? ¿La verdad? ¿Quién sabe? Hasta que Sara se fue, Caos giró la cabeza y miró en silencio el mundo mítico frente a él, este mundo mítico creado por él mismo, como si estuviera pensando en algo. Hades. Te has deshecho del destino original de este mundo, y lo que has hecho ha hecho que todo el mundo mítico, este charco de agua estancada, haya sufrido cambios tremendos. Quizás. Caos parecía querer para hacer algo, parecía estar pensando en algo, y al final, también cerró los ojos en silencio, y toda la persona una vez más se convirtió en una enorme oscuridad, cubriéndolo todo, y desapareció por completo sin dejar rastro. Aparentemente. Para cada dios absoluto, están guardando en secreto su propio mundo mítico, y Caos, un dios absoluto que sólo da a luz y no cría, es en realidad el mismo. O mejor. ¿Qué esperaba Caos, sólo esto es lo que es, ningún dios lo sabe, o mejor dicho, ninguna existencia lo sabe, claro. En el vasto mar del caos, ni siquiera los dioses absolutos y los dioses externos pueden explorarse por completo, y quien no quiere ir más lejos? En cuanto a lo que está pasando en el mar del caos, Hades no lo tiene nada claro y no está calificado, así que no mires, ten curiosidad, no seas demasiado ni digas. Para los dioses, sólo puedes llegar más lejos si mantienes una curiosidad y una automotivación infinitas, pero es mejor no sentir curiosidad cuando no deberías tener curiosidad. De lo contrario. Va a morir. Esto es absolutamente indudable, y Hades ha llegado al centro del reino astral en un corto periodo de tiempo, y después de asegurarse de que el dios exterior no lo persigue, ha entrado al inframundo. Ja, ja. Hades regresó a la tierra pura de la bienaventuranza, y no pudo evitar jadear, había un sentimiento del resto de su vida, esta vez era diferente a la última vez que conoció a los dioses externos, los dos no eran comparables en en fin, esto fue realmente el resto de su vida, en cuanto a eso, ¿por qué terminó así? Hades no lo sabe, y no quiere recordar demasiado, pensar demasiado, porque, para él, esto sólo traerá la muerte, no te involucres demasiado en ello, algo realmente sucederá. Punto 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 punto. A Hades le tomó décadas calmar realmente su corazón, y la mentalidad de toda la persona lentamente volvió a calmarse, para que pudiera mantener la calma, lo cual es una recuperación lenta. Pero. Pase lo que pase, estas cosas terminaron y finalmente se restableció la paz, Hades dejó que su corazón se calmara y ya no piensa en el asunto del mar del caos, o en esa frase, no tengas demasiada curiosidad, especialmente en esto. Respecto, donde no debería haber curiosidad, esta vez la cosecha. Hades susurró suavemente. Por el momento, es completamente suficiente, y la próxima vez, por un corto tiempo, no volverá a poner un pie en el mar del caos. Hades también sabe que el mar del caos es un abismo, y es mejor no entrar en él casualmente antes de tener la fuerza suficiente y su situación actual, si continúa adentrándose en el mar del caos a voluntad. Si lo hace por tercera vez, nadie sabrá cuál será el resultado y tal vez la muerte sea el único resultado para usted. Hades mantuvo la calma y comenzó a converger gradualmente en esta cosecha. El poder del mundo de cada estrella demoníaca ha comenzado a ser absorbido por el árbol del mundo, con la finalización de la gestación del cielo y la tierra, la tierra, el agua, el fuego y el viento actuales también se están concibiendo rápidamente, puede ser dijo que lo que necesita el inframundo es sólo un pilar, y todo lo demás no falta. Cielo, tierra. Tierra, agua, fuego y viento. Pilar. Cuando se poseen los tres, el desarrollo del árbol del mundo ha entrado por completo en un período estable, seguido de una mejora constante y un desarrollo lento. Además, la herencia de Hades ya es lo suficientemente rica, no sólo para sí misma, sino también para todo el interior del inframundo, y los siete dragones rojos de diez cuernos están mejorando y nutriéndose constantemente. ¿Cuál es este concepto? Siete grandes dragones rojos de diez cuernos, para decirlo sin rodeos, esto es equivalente a un dios absoluto en su infancia, con el tiempo, puede cultivarse de manera constante, si se cultiva bien, realmente puede experimentar la destrucción de un mundo mítico. Y no es un problema convertirse en un dios absoluto. El cielo y la tierra son serpientes, y también se están transformando en dirección a uroboros, y cuando se complete la transformación real, se convertirán en los dioses primitivos del cielo y la tierra, e incluso en los dioses de la creación comparables a la diosa de la tierra. Además, Mephistófeles, los dioses gemelos y el dios del inframundo, todos estos son sus propios dioses subordinados, y se puede decir que después de tantos años de acumulación, los ahorros y la herencia de Hades son realmente lo suficientemente ricos. Pilares. Hades susurró suavemente. Lo que falta ahora es sólo el pilar. Mientras se encuentre el pilar correcto, todo el inframundo entrará por completo en la siguiente etapa de estabilidad. Siguiente. Hades recuperó por completo la calma, ordenó su mente, clasificó todas sus cosechas, procesó una gran cantidad de cosechas y clasificó primero las cosechas traídas por las estrellas mágicas. Una gran cantidad de artefactos y artefactos, todos ellos están bien recolectados y recolectados, o esa frase, aunque el mundo pequeño es relativamente pobre, a veces, se generará una gran cantidad de cosas buenas. Hades ha explorado el mar del caos durante millones de años esta vez, y los beneficios que debería haber allí no tienen ninguna duda, pero aparte de eso, es la cosecha principal. Una gran cantidad del poder del mundo ha sido absorbido y, al mismo tiempo, todas las almas puras reunidas se han transformado en ángeles en la tierra pura de la bienaventuranza, proporcionándose silenciosamente fe para sí mismas y, en cuanto al cuerpo puro, también se han convertido en cristales y se han almacenado. Todo esto está categorizado, y cuando es casi el momento de lidiar con eso, Hades explora el pequeño mundo esta vez y la cantidad de ropa del inframundo se ha mejorado nuevamente. 15 Vestimentas. No está mal. Hades también está bastante satisfecho con la cosecha de ropa del inframundo esta vez, un total de 15 piezas de ropa del inframundo, esta cosecha ya es muy buena, para el plan de finalización de 108 ropas del inframundo bajo su comando, esto no tiene por qué ser urgente. Se necesita tiempo para completar el inframundo, y están involucradas bestias míticas, monstruos, 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 monstruos e incluso demonios, demonios, leyendas, monstruos, etc. Esto realmente no significa que se puedan encontrar casualmente, y lleva mucho tiempo recolectarlos y encontrarlos, y para ellos, lo más importante es el tiempo, lo cual es cierto para los dioses. Y lo que es más. Se han tratado los planes y pasos de la primera fase del Hades, y lo que se necesita en el futuro es tiempo, y lo más importante es el desarrollo fluido y estable, la ley, la fe y el reino de Dios, estos son todas las cosas que necesitan tiempo para transformarse. Mientras que. Las 15 prendas que obtuvo Hades son. Estrella de la Tierra Y además de estas 15 prendas de inframundo, Hades todavía sentía que la estrella mágica estaba sonando, lo que significa que esta vez, en esta cosecha, también hay un luchador perfecto contra Plutón. El guerrero perfecto del inframundo. Hades es la misma frase en cualquier momento, cada luchador perfecto contra Plutón es un milagro, esto es absolutamente indudable, y este es el caso de cualquier luchador perfecto contra Plutón. Cuarón, Estander, Cheir. Tres guerreros perfectos, en opinión de Hades, esto es realmente un milagro, por supuesto, Hades no perseguirá demasiado, por supuesto, puede enfrentarse a los mejores, no puede enfrentarse. Pero, esta vez, en la cosecha del mundo pequeño, se encontró con el cuarto luchador perfecto del inframundo. Hades levantó la mano y emergió una estrella demoníaca, y en la estrella demoníaca, una figura estaba sufriendo cambios, acompañada por el poder divino de la estrella demoníaca, inyectándose gradualmente en su cuerpo. Un momento después. Aviones. Aviones. Con el sonido del poder divino, una figura vestida con ropas oscuras de color púrpura oscuro salió de él, se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente. Estrella Jean de la Tierra. Jinete sin cabeza Durlacan. Chup. Mira al señor Hades. Hades simplemente asintió con indiferencia y Chup simplemente se puso de pie. Después. Hades dijo con indiferencia. Regresa. ¿Sí? Chupú se retiró respetuosamente, dejando la Tierra pura de la bienaventuranza y regresando a la estrella demonio de la Tierra, mientras Hades pensaba en los cuatro luchadores perfectos de Plutón. Podría decirse que, este tipo de cosecha ha comenzado gradualmente a superar las expectativas. Después de todo, la mayor diferencia entre un Pluto Fighter perfecto y un Pluto Fighter ordinario es la diferencia de potencial. El Hades Fighter que encuentras casualmente, no importa lo bueno que sea, todavía no tiene futuro, el futuro eventualmente se disipará, sólo el Pluto Fighter perfecto, con el tiempo, traerá mejoras gradualmente, o mejor dicho, un Pluto Fighter así, casi existe. Ningún bloqueo. Tienen un techo infinito, y para ellos, con el tiempo, pueden mejorar sin límites, no importa cuál sea la situación, se pueden mejorar, y ese es su potencial y su límite. ¿Por qué? Están atados al Hades, si el luchador ordinario contra Plutón es sólo un títere, carne de cañón, entonces el luchador perfecto contra Plutón, en términos de estatus, es equivalente a Dios, o incluso mejor que el estatus de Dios. Esta es la peculiaridad del caza perfecto contra Plutón. Después de que Chupú se fue, Hades continuó pensando en la cosecha, y también estaba calculando en su corazón lo que podría pasar, o más bien, lo que había que abordar a continuación. HMM. Hades asintió levemente, de repente, el siguiente momento. Un rayo de luz floreció y una puerta del inframundo se abrió, y Caron atravesó la puerta del inframundo hacia la tierra pura de la bienaventuranza, y respetuosamente se arrodilló sobre una rodilla y dijo, Señor Hades. ¿Qué pasa? Hades habló en voz baja. Caron dijo respetuosamente. Señor Hades, he encontrado los 72 pilares del Dios demonio en el mundo pequeño. Hades se quedó un poco en silencio, y un toque de alegría no pudo evitar emerger, que ¿cuál es el pilar más adecuado para el inframundo? El pilar del Dios demonio. Así es, el más adecuado es el pilar del Dios demonio 72. Si se dice. Si tan sólo hubiera uno más apropiado, ¿no? No. No puedo encontrar uno adecuado en absoluto, para el inframundo, el más adecuado son los 72 pilares del Dios demonio, que son los pilares más perfectos de todo el inframundo. Bien. Hades dijo la palabra en silencio. Posteriormente. Hades levantó la mano y la estrella demonio de la estrella celestial emergió, y vio claramente los 72 pilares del Dios demonio parados en ella, aunque todos estos pilares del Dios demonio nacieron del mundo pequeño. Pero, esto realmente no importa, incluso si nacen de un mundo pequeño, su origen sigue siendo el pilar del Dios demonio, pero sólo necesitan algo de bautismo pasado mañana, lo cual no es un problema. Hades tampoco esperaba que hubiera tal cosecha, principalmente porque había demasiadas cosas, la exploración del mar del caos acababa de terminar y el resultado fue que conoció al aterrador Dios exterior, y después de su regreso, comenzó a contar la cosecha, desde el inframundo hasta el perfecto luchador del inframundo. Pensé que la cosecha ya era muy buena, después de todo, el árbol del mundo también mejoró aún más, pero como resultado, nunca esperé que alcanzaría tal nivel, y mi mayor cosecha fue esta. Señor Hades. Renuncio. HMM. Hades asintió con indiferencia y Caron se fue respetuosamente. Después de que Cuarón se fue, Hades sacó los 72 pilares del Dios demonio de la estrella celestial y los levantó con una mano, flotando y girando en su palma como 72 palillos. No hay nada de malo en el origen, pero todavía es demasiado débil y es normal. Hades lo sintió un poco, determinó la situación y susurró. Nacido en un mundo pequeño, este tipo de situación también es la más normal. Aún. Hades continuó suavemente, para el inframundo, siempre que no haya ningún problema con el origen, es suficiente. Después. Hades no usó con entusiasmo los 72 pilares del Dios demonio directamente como pilares para sostener el inframundo, esto no tiene ningún sentido en absoluto, para decirlo sin rodeos, estos 72 pilares del Dios demonio, el poder divino actual simplemente no es suficiente. Demasiado débil si se le apoya por la fuerza. Entonces, el pilar del Dios demonio será destruido directamente, no subestimes el inframundo de Hades, el inframundo actual ha sido nutrido por el árbol del mundo y gradualmente se está convirtiendo en un mundo completo. El poder divino de los 72 pilares del Dios demonio, por el momento, todavía no es suficiente. Hades pensó por un momento y dijo. Sin embargo, está bien enviarlo al árbol del mundo y volver a criarlo y cultivarlo. El. Hades aniquiló directamente los 72 pilares del Dios demonio, dejando solo los 72 grupos de orígenes, y luego extrajo todas las impurezas que contenían para convertirse en el verdadero origen, inyectando el origen de este Dao en el árbol del mundo. A continuación, está bien dejar que estos 72 pilares del Dios demonio se conciban en el árbol del mundo, y no lleva mucho tiempo volver a generar los 72 pilares del Dios demonio, que pueden usarse como soporte del inframundo. Además, debido a que estos 72 pilares del Dios demonio fueron concebidos a partir del árbol del mundo del inframundo, representan el origen y también se corresponden perfectamente, y este es el pilar más adecuado. Aún así. Hades miró los 72 pilares del Dios demonio que gradualmente comenzaban a concebirse en el árbol del mundo, y susurró suavemente. Todavía no es suficiente, así como así, todavía no es suficiente para ver, entonces. Los 72 pilares del Dios demonio son de hecho los productos más adecuados para el inframundo, y se puede decir que esto es el pilar del inframundo más adecuado y perfecto. Es solo que, esto todavía no es suficiente, Hades también comprende este problema después de pensarlo un poco, aunque los 72 pilares del Dios demonio son muy adecuados como pilares, pero en esencia, carecen de algún tipo de origen. El origen del optimismo. La ley del optimismo. Optimus Prime. Optimus Prime. ¿Por qué se llama Optimus Prime? Es muy sencillo. El origen es la regla Optimus, y aunque los 72 pilares del Dios demonio son muy adecuados como pilares, de la misma manera, todavía no existe la llamada ley Optimus en su interior, y es por eso. No es suficiente, no es suficiente, solo desde el punto de vista actual, no es suficiente en absoluto, es necesario complementarlo con la regla Optimus, y la persona más adecuada para la ley Optimus es. Hades se puso de pie. Abrió la puerta del inframundo y salió de la tierra pura de la bienaventuranza, no se apresuró a encontrar el horno cósmico, ahora, lo que buscaba era un Dios especial. Atlas. Eh. Atlas entrecerró los ojos levemente, sintió algo agudamente, se dio la vuelta y vio una figura de tono negro que había aparecido aquí. ¿Infierno? Atlas frunció levemente el ceño, ¿tienes algo? Atlas. Hades dijo en silencio. Necesito tu ley Optimus y tu origen Optimus, entrégame todo esto, puedo perdonarte la vida. Atlas dio una mirada de asombro, y luego su ira incontrolable inmediatamente se quemó, bromeando, ¿verdad? Bastardo. Atlas rugió enojado, ¿Hades, estás bromeando? No. Hades dijo con calma, no me gusta bromear, para mí, seguiste a Prometeo para someterte a Zeus, y ahora puedo perdonarte la vida, de acuerdo con tu talento y calificaciones, dedicar tiempo y poder volver a este nivel. Hades tiene razón, Atlas no solo es el dios del poder, sino también el dios de Hércules, mientras pase el tiempo, incluso si se eliminan el origen del cielo y la ley del cielo, Atlas aún puede recuperarse gradualmente a través del dios de Hércules y la ley del poder. Esto no es algo difícil para Atlas, pero en este momento, Atlas, que arde de ira, no quiere escuchar esto en absoluto. Morir. Atlas rugió enojado e instantáneamente lanzó un ataque contra Hades. Aunque para Hades, Atlas no estaba de acuerdo con él, esto fue suficiente y no fue un gran problema, después de todo, nunca tuvo la intención de hacer que Atlas realmente estuviera de acuerdo con sus propias ideas. Ahora mismo. Jejeje. Atlas tomó la iniciativa, sin importar cuál fuera el resultado, para Atlas, mientras él tomara la iniciativa, entonces el resultado ya estaba condenado, incluso si Atlas muriera, nadie podría decir nada, ¿verdad? Este es el núcleo fundamental, y Hades lo tiene muy claro, y lo entiende muy bien, pero Atlas se deja llevar por la ira, sobre todo por el tono indiferente de Hades, que está completamente hirviendo. Hades dijo en silencio. Atlas, todavía no has cambiado en absoluto, pero ahora soy completamente diferente. Se acabó. Cuac cuac. Con esta extraña sonrisa, las estrellas mágicas se han convertido en cadenas de estrellas mágicas. Y en un instante, el transbordador rápido bloqueó completamente a Atlas, haciendo que Atlas no pudiera moverse en absoluto. Con el paso del tiempo, cuando la ley del sellado estalló por completo, Atlas, que representaba el atributo del cielo, no podía moverse en absoluto bajo la cadena de la estrella demoníaca. Atlas todavía rugía enojado, Hades, Hades, maldito bastardo, déjame ir, déjame ir, muere. Atlas dejó escapar un rugido de rabia y rugido, como si no tuviera cerebro, y para esta escena, Hades estuvo muy tranquilo de principio a fin, como si no hubiera fluctuaciones emocionales. Carece de sentido. Hades se dio la vuelta, tomó a Atlas y se fue, y entró nuevamente al inframundo, y luego, el poder divino, el alma divina y el cuerpo divino de Atlas fueron devorados gradualmente bajo la ley de devorar. De hecho, estos son imposibles de absorber para la estrella demoníaca, pero para el árbol del mundo, no se rechazan, y el árbol del mundo en sí es así, no importa lo que sea, puede descomponerse en poder divino y luego absorberse por completo. De hecho. Teóricamente, incluso si alimentas al árbol del mundo con mucha basura, siempre que la cantidad sea suficiente, también puedes cultivar el árbol del mundo, por la sencilla razón de que incluso si es basura, en esencia, no está hecha. ¿Del poder divino? Aparentemente. Si lo piensas un poco, entonces sabes lo que significa, pero ah. Estas son sólo palabras, y cuando realmente actúas, comprendes que la verdad es tan fácil, tan simple. Si quieres alimentar el árbol del mundo con basura, entonces la cantidad de poder divino necesaria para alimentar el árbol del mundo será infinita, pero para Hades, no desperdicias nada. De todos modos, el árbol del mundo de tu propia casa no es quisquilloso con la comida, sólo aliméntalo lentamente, está bien y el resto no importa. Hades. Hades. Maldita sea. Bastardo. Atlas ladró como un perro salvaje, y Hades no miró de principio a fin, y bajo la ley de devorar, todo en Atlas fue completamente devorado. Por último. Sólo quedan dos poderes y leyes divinas especiales, uno de los cuales es el origen de Optimus, que nació en el cuerpo de Atlas, lo que significa que Atlas existirá como un dios en el futuro. Hades tuvo mucho cuidado al integrar este origen y ley directamente en los 72 pilares del dios demonio del árbol del mundo, y en un instante, los 72 pilares del dios demonio que originalmente se volvieron a fundir muy lentamente. Como si hubiera agregado un poco de combustible de primera, era una locura absorber el poder divino del árbol del mundo, transformándose y creciendo gradualmente, en un corto periodo de tiempo ya se estaba formando rápidamente, y desde aquí ya se sentía. Que el origen de Optimus y la ley de Optimus fueron para Optimus Prime. Este es el punto central más fundamental e importante. Con la ley de Optimus y el origen de Optimus, se inyectó en el árbol del mundo, y todo parecía haber sufrido cambios increíbles y trascendentales en este corto periodo de tiempo. Todo el inframundo ha comenzado a cambiar dramáticamente. Mientras que... Hades, que vio esta escena, también supo que había comenzado y que finalmente todo estaba por comenzar. A continuación, espera en silencio. Hades regresó a la tierra pura de la bienaventuranza, y fue suficiente con esperar en silencio, como para todo lo demás, por el momento, por sí mismo, no necesitaba tomar demasiadas acciones, y para él, no significaba mucho. Lo único que hace falta es tiempo para concebir poco a poco, por no decir cambiar algo paso a paso, estos no tienen por qué ser urgentes por el momento. El corazón de Hades está lo suficientemente tranquilo, pero también lo suficientemente indiferente, a medida que el tiempo pasa poco a poco, y todo el inframundo, cada dios del inframundo puede sentir que el inframundo está experimentando cambios trascendentales. Esto es, Hypnos dijo con una mirada de asombro, alma. Con una mirada muy sorprendida, Hypnos en realidad hizo que un alma viniera al manantial amarillo irazaca. Fue como un irracional. No muertos, deambulando y deambulando por el manantial amarillo irazaca, pero cuanto más era así, más impactante se volvía. Esto. Esto. ¿Cómo es esto posible? Es totalmente inimaginable. Realmente no es una broma y, en opinión de Hypnos, todo lo que contiene es tan extraño que es casi inimaginable. No puedo creerlo, ¿cuál es la razón de esto? Hay un alma, en este momento, viene al inframundo, entra al inframundo. HMM. Tanatos también frunció levemente el ceño, pero aún se quedó allí en silencio, para el inframundo, aunque tienen un estatus muy alto, como dios del inframundo, no les importa todo lo que se llama así, pero de hecho no es así en absoluto. Como miembro del inframundo, también tienen que cumplir con las leyes del inframundo, que necesitan mantener el ciclo de vida y muerte, lo cual es algo muy importante en todo momento. En la historia original, incluso si el inframundo pelea guerras santas todos los días, nunca han abandonado sus deberes, en cuanto a los grandes principios de Saint Seiya. No bromes. Cuando el inframundo es destruido, incluso el ciclo de vida y muerte desaparece sin dejar rastro y todo cae en un estado de inactividad. A partir de aquí, se puede ver cuán importante es el ciclo de la vida y la muerte para el inframundo, y cuán importante es para todo el mundo mítico, se puede decir cortésmente. Si no existe un ciclo de vida y muerte, entonces todo el mundo mítico, con el paso del tiempo, tarde o temprano tendrá enormes problemas. Especialmente. Cuando Hades murió, no hubo dudas al respecto, por supuesto, estas son cosas que deben discutirse en el futuro, y el punto más importante ahora es, ¿es esto demasiado extraño? ¿Cuál es la situación? Bien. ¿Qué pasó con el inframundo, o en otras palabras, después de la muerte de los seres humanos en el mundo mítico de la Edad de Oro, serán directamente absorbidos por el poder divino, o directamente destrozados en la fuente, cómo puede haber un alma en el inframundo? Esto, pensó Thanatos por un momento, esta alma es realmente demasiado débil, probablemente sólo un alma humana común. Estos son los otros pequeños mundos conectados al inframundo, y ahora, ha comenzado a conectarse gradualmente con el inframundo. Veo. Hibnos asintió con complicidad y luego dijo. Sin embargo, el inframundo aún no ha entrado completamente en el estado de operación, las responsabilidades de todos los aspectos y los, de los candidatos. Hibnos también se siente impotente ante esto, en términos en cuanto a la adoptación de personal, realmente no es nada perfecto, se puede decir que hay un problema en todos los aspectos, si continúa. Más y más almas deambularán sobre el manantial amarillo irasaca, pero el inframundo representa el deber del ciclo de la vida y la muerte, ¿y qué trae? Puro poder divino, o el poder del mundo. Estos pueden ayudar al inframundo a transformarse y ascender. Esta es la razón fundamental del inframundo. De lo contrario, ¿cuál es la razón de tal mejora en el inframundo? Este es el núcleo fundamental y también es una de las razones fundamentales más importantes. En la montaña Wankwan-Virasaka, las almas que están calificadas para la reencarnación deben ser tratadas rápidamente, esto realmente no significa que esté bien ser casual. Y lo que es más. Para muchas personas en el mundo pequeño, es posible que sus vidas hayan llegado a su fin, pero aún no han muerto, y es necesario ocuparse de estas vidas y necesitan la muerte para cosechar sus almas. Hablando de eso, el trabajo del inframundo parece bastante simple, pero si lo piensas detenidamente y lo piensas detenidamente, encontrarás que no es tan fácil, y el trabajo de todo el inframundo es realmente muy tedioso. Y complicado. HMM. A medida que pasaba el tiempo, había más y más almas en Yo-Yo Springs y la Saka, y estas almas deambulaban sin rumbo fijo. Es solo que. Cuando los dioses gemelos sintieron dolor de cabeza, en un instante, con un rugido ensordecedor, como si el cielo se desmoronara, todo había comenzado a volverse diferente gradualmente. Trueno. Trueno. Hubo una gran vibración en el inframundo, y los conceptos y leyes del cielo y la tierra surgieron gradualmente, y luego se integraron perfectamente en el inframundo, seguidos por la tierra, el agua, el fuego, el viento, el sol y la luna, el viento, la lluvia, el trueno. Y relámpagos. Todo corre rápido, por así decirlo, para todo el inframundo, todo es el comienzo, y en el menor tiempo, corre rápidamente. Y con toda esta transformación, todo el inframundo también se forma rápidamente y gradualmente llega a un extremo. Entonces. Los 72 pilares tallados con el patrón del dios demonio atraviesan, se elevan por todo el inframundo, a través de las ocho prisiones, se elevan sobre todo el inframundo, atraviesan el cielo y la tierra, y estos 72 pilares del dios demonio, con la fusión del origen de Optimus y la ley de Optimus, se han transformado completamente en Optimus Prime real. Este es el Optimus Prime más perfecto, y con la perfección del inframundo en el camino correcto, todo el inframundo también ha comenzado a transformarse rápidamente, a una velocidad visible a simple vista, en el menor tiempo, agitando, y los cimientos de Adesan también llegó al punto más perfecto, todo es algo natural. A los ojos de muchos dioses, este es casi el límite de una vida pobre, e incluso si es una vida pobre, es un campo que no se puede pisar en absoluto. Mephistófeles, Hypnos y Tanatos, todos son así, trabajan duro y duro, todo para poner un pie en el rey dios, y el estado de Mephistófeles es muy especial, y ella es la última huérfana del mundo mítico. Y los dioses gemelos son los herederos de los dioses primitivos, y son los herederos más favorecidos, pero de hecho, no están calificados para poner un pie en el rey dios. No son sólo ellos. Incluso si se trata de los doce dioses principales de los titanes, a excepción del rey dios titán, ¿qué pasa con los otros once? Casi todos ellos nunca han puesto un pie en el reino del rey dios, incluso si es sólo por su existencia, un nivel separado del dios principal se llama señor dios titán. Pero esto también es una prueba de que todavía no son el rey dios, y este es el poder que persiguen innumerables dioses, por estos innumerables dioses, dedican innumerables pensamientos, están dispuestos a darlo todo, siempre que puedan poner un pie. En el rey dios, es suficiente. Es como todo dios primitivo, están haciendo todo lo posible para volverse más fuertes, incluso si parece casi imposible, pero para ellos, mientras puedan tener éxito, entonces es el mejor resultado. Este es el instinto de volverse más fuerte, casi grabado en los huesos, este es un dios, cualquier dios, es absolutamente algo que hacer, cualquier dios quiere ser más fuerte, no importa en ningún momento, es lo mismo. Mientras que. Hades también es muy consciente de esto, Hades está trabajando duro y ha realizado innumerables esfuerzos para volverse más fuerte. Aunque dicho. Para el rey dios que ha recuperado su origen, el nivel del rey dios, incluso si crece naturalmente, no hay problema, pero cómo decir este sentimiento, es como el mismo grado. Es el mismo nivel del rey dios, y tú solo estás en el nivel 1, y yo estoy en el nivel 99, y he alcanzado la cúspide del rey dios, ¿hay alguna comparación entre los dos? Aparentemente. Después de pensarlo un rato, sabes cuál es el problema. Para decirlo claramente, no hay comparación alguna y la base de Hades es demasiado sólida. La ley, el reino de Dios, la fe. El enfoque triple, los beneficios aportados por Hades hicieron que la gente se sintiera asustada e incluso, en un corto periodo de tiempo, cuando Hades entró en el nivel de rey dios que debería haber alcanzado hace mucho tiempo. En una fracción de segundo. Briznas de poder divino han penetrado su cuerpo, Hades puede sentir que su esencia parece haberse transformado, esto no es una broma, sino un hecho real, realmente se está transformando, y es una transformación esencial. Ley. Reino de Dios. Fe. Todo se está transformando y agitando rápidamente, y Hades no es un rey dios casual de bajo nivel, para el nivel de un rey dios. Si se dice, ¿si alguno es el más débil? Es Apolo en la historia original, heredó la posición de rey dios, que le dio Zeus y se convirtió en el rey dios, pero para decirlo sin rodeos, Apolo es el más débil de todos los reyes dioses, y es simplemente el tipo que él no ve. Si los demás son de nivel 1, Apolo es de nivel 0, 1, débil y lamentable, ¿y qué pasa con Hades ahora? Como decirlo, el trasfondo de Hades es demasiado fuerte, incluso después de atravesar al rey dios, todavía está mejorando a una velocidad visible a simple vista. En breve. Ya se puede decir que Hades ha entrado perfectamente en el nivel del rey dios, y cuando lentamente abrió los ojos nuevamente, el nivel de Hades probablemente alcanzó el nivel río arriba, y también está por encima del nivel 70 según el nivel. Punto punto punto. Hades abrió lentamente los ojos, con una calma infinita en sus ojos, y volutas de diferentes poderes divinos se agitaban, como si demostraran que Hades era poderoso y aterrador. Este sentimiento, Hades susurró suavemente. Es un sentimiento completamente nuevo y diferente ver el mundo desde esta perspectiva. Hades puede sentir claramente que el mundo que ve parece haber sufrido cambios trascendentales, y puede ver fácilmente, o incluso decir, la esencia del mundo entero a voluntad. Y este sentimiento hace que la gente se sienta muy sorprendida, pero Hades está muy metido en eso, ¿es esta la diferencia entre el rey y dios? Frente al nivel del rey y dios, no tienes ningún secreto. Especialmente. La voluntad de los dioses. Hades susurró suavemente. Ha habido un ligero cambio, no hacia el poder supremo, sino hacia él, que es. Esto. Una mirada de sorpresa en las palabras de Hades, la voluntad de los dioses es el poder de todos los dioses, y se puede decir que es una versión debilitada del poder supremo. En el sistema de dioses griego y el mundo mitológico, las únicas personas que los que realmente pueden dominar el poder supremo son, además de los ocho dioses primitivos y un dios llamado Cronos, el rey dios Titán, que es el número 9. Para decirlo sin rodeos, esta cantidad en realidad ha alcanzado el límite de lo que el mundo mítico puede acomodar. Si es más, no traerá una mejora al mundo mítico, sino una carga enorme. Si eso realmente sucede, todo será más problemático, y Hades pensó un poco en algo y lo sintió con atención por un momento. Pero no puedo saber nada más, la voluntad de mis propios dioses parece haber formado un prototipo, pero ¿es este el prototipo del poder supremo? Hades no es particularmente claro y, en teoría, su situación actual también es muy especial, y Hades no es particularmente claro, porque no lo es particularmente claro. Parece. Hades susurró suavemente. Todavía quiero hablar con esas dos parejas de dioses primitivos. Aunque Hades pensaba eso, no tenía prisa y abrió la mano con una mano, pero soltó uno a uno como la ley de integración de Hades, y sabía muy bien que todo el inframundo había comenzado a operar gradualmente. Mientras que. Con la aprobación de la ley de Hades, el dios de la muerte que cosecha almas, los jueces que juzgan las almas y el yin que guía las almas, todos ellos se están formando rápidamente, y estos no son nada, y con la formación de estos, el inframundo tiene también ha sido complementado y mejorado. Empezó a correr. Es un poco tarde, festival del medio otoño del 1 al 6, 5 rojos y 1 blanco, estoy realmente servido. La creación casual de Hades no es perfecta, pero esto es suficiente para el inframundo actual, y todo el inframundo no está completamente a la derecha. Pista en el sentido real. Es sólo una conexión con algunos mundos pequeños, lo cual no es un gran problema y, con un poco de preparación, básicamente no hay problema. Ahora mismo. Para Hades, hay algo más importante. Sus pensamientos divinos se han cruzado y una brizna de poder divino ha desaparecido sin dejar rastro. Aviones. La puerta del inframundo se abrió y los dioses gemelos de himnos y tanatos entraron, se arrodillaron y dijeron respetuosamente. Señor Hades, ¿qué ordenas? Hades dijo en silencio. Abre la puerta al reino oscuro. ¿Sí? Los gemelos no preguntaron qué estaba pasando, simplemente abrieron la puerta al reino oscuro, y Hades entró con los gemelos, y pronto, los tres dioses estaban en el reino oscuro, donde Erepos y Nyx ya estaban esperando en silencio. Hades. Nyx sonrió y dijo suavemente. ¿Pasó algo? ¿Cómo decirlo? Repos debería tener un poco de miedo de su esposa, aunque es un poco extraño decir esto, como dios primitivo digno, ¿Repos en realidad le tiene miedo a su esposa? Siempre pienso que es muy extraño, pero. Hades ha venido tantas veces que puede sentirlo. Nyx casi toma la iniciativa de abrir la boca cada vez, y también toma la iniciativa de lidiar con muchas cosas, si sus sentimientos no están mal, entonces. Erepos le tiene un poco de miedo a su esposa, o mejor dicho, el estatus familiar no es demasiado alto. Por supuesto. Hades no es un chismoso, y de repente pensó en esa posibilidad. Hades dijo en voz baja. Erepos, Nyx, me he elevado aún más al nivel de rey dios, pero parece que algo me ha pasado. ¿Eh? Las sonrisas de Erepos y Nyx eran ligeramente rígidas, los dos dioses eran muy dignos y los dos dioses, sus cuatro ojos eran agudos y definitivamente eran mucho más útiles que esos rayos X de primer nivel. Es solo que. Cuando todo esto fue así, los dos dioses no notaron nada, y en el caso de que Hades no resistiera, la pareja de dioses primitivos sintió que la base de Hades era muy perfecta. Hades no está diciendo que simplemente como rey dios, ha subido al nivel del rey dios, sino que ha sentado una base sólida, paso a paso, paso a paso, paso a paso, subiendo al nivel del rey dios. Podría decirse que. El fundamento de Hades es muy perfecto y, además, el poder divino, la ley y todos los aspectos son perfectos y perfectos, así que no debería haber ningún problema, ¿verdad? Hades no dijo nada, pero tomó la iniciativa de liberar la voluntad de sus dioses, y la voluntad de los dioses es como el poder supremo, que pertenece a un poder especial, y también es un ejercicio especial que es más adecuado. Punto punto punto. La acción de Hades en esta escena también hizo que la pareja de dioses antiguos revisara cuidadosamente. Por supuesto. De hecho. Lo que hizo Hades fue muy peligroso, si hubiera algún accidente, sería un gran problema, y si hubiera algún mal comportamiento de la pareja de dioses antiguos, sería la opción más ligera a abolirlo, y Hades incluso moriría. Es sólo eso. En opinión de Hades, esto es sólo una cuestión de indiferencia, o esa sentencia, este dios antiguo pareja, sin mencionar su ayuda e inversión, son dioses antiguos. ¿Qué pasa si realmente tienes algún pensamiento sobre ti mismo? Jejeje. No sé cómo morir, e incluso digo que estoy absolutamente seguro de morir, en ese caso, ¿qué hago aquí para esconderme? Obviamente es algo sin sentido, y Hades realmente piensa que es algo que no importa. Próximo. Con el examen de estas dos parejas de dioses primitivos, Hades también retiró la voluntad de los dioses. Punto 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 punto, pero, las dos parejas de dioses primitivos cayeron en una especie de silencio, y los alrededores se volvieron silenciosos, y la atmósfera silenciosa siempre hacía que la gente se quedara en silencio involuntariamente, sin saber lo que estaba pasando. Hades estaba tranquilo. Suficiente, como si no le importara en absoluto, y estaba completamente tranquilo, como si no hubiera fluctuaciones emocionales en absoluto. ¿Cuál será el próximo resultado? De todos modos. No es gran cosa, no importa lo que sea, es seguro, incluso si no es una situación anormal, pero definitivamente no es una mala situación, y eso es suficiente. Largo. Repos reflexionó un momento y dijo, Hades, nuestro esposo y nuestra esposa no pueden estar seguros de tu situación. Pero una cosa es segura, la voluntad de tus dioses está cambiando, para mejor, no para peor. Lo sé. Hades asintió en silencio, por supuesto, estaba consciente de esta situación. ¿Cómo puedo decir eso? ¿O qué? HMM. ¿Cómo explicas eso? Nix reflexionó. Hades, la voluntad de tus dioses parece estar evolucionando, o mejor dicho. Es una metamorfosis especial lo que está ocurriendo, y este tipo de metamorfosis nunca se ha visto en ningún otro rey dios. O incluso decir. Repos continuó. Nunca hemos visto tal voluntad de los dioses. HMM. Hades estaba pensando en algo, y luego, en voz baja describió la situación del árbol del mundo, para la antigua pareja de dioses, no lo hicieron. Si no conocen la situación del árbol del mundo, probablemente adivinaron la situación de Hades, pero no deben saber la situación específica. El nacimiento del cielo y la tierra. El sol, la luna y las estrellas, la tierra, el agua, el fuego, el viento, el viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos. 72 Dios demonio Optimus Prime. La pareja de dioses primitivos escuchó la descripción de Hades y se volvieron cada vez más solemnes, más y más serios, a medida que pasaba el tiempo. Repos pensó por un momento, si ese es el caso, Hades, probablemente puedo adivinar un poco basado en tu situación, normalmente, un dios usa la semilla del mundo para incubar el árbol del mundo como el reino de Dios. Es llegar al nacimiento del cielo y de la tierra, pero no puede nacer verdaderamente, entonces sólo puede llegar a este paso. Lo sé. Hades dijo en voz baja. Porque, después de llegar a este paso, si no puedes tener las bestias divinas y los objetos divinos que puedan acomodar el cielo y la tierra, realmente no podrás abrir el cielo y la tierra. ¿Sí? Nix continuó. Debido a esto, este paso no puede continuar, y realmente has creado un mundo con el árbol del mundo, en otras palabras, ¿ahora eres un dios de la creación en forma embrionaria? O mejor. Dios absoluto. Hades, Herrepos, Nix, Hypnos y Thanatos, los cinco dioses, todos quedaron en silencio, y por un momento, la atmósfera parecía volverse extraño. Esto no es una broma. Pero. ¿Es demasiado impactante, para el mundo mítico, convertirse en un dios? No. Esto es convertirse en un dios absoluto. ¿Hades ya tiene los rudimentos para convertirse en un dios absoluto? Posibilidad. Esto. Hades dijo en silencio. No tiene sentido, incluso si tienes una posibilidad, es sólo una posibilidad, el dios rey, el dios antiguo, cada uno de ellos tiene la posibilidad de entrar en el dios absoluto. A Hades no le importa, o mejor dicho, lo ve muy claro, la posibilidad. Es sólo una posibilidad y, para decirlo sin rodeos, es como una broma. Si se dice. Entonces la posibilidad es realmente poder convertirse en la palabra del dios absoluto. El número de dioses absolutos está a punto de despegar, en cuanto al hecho de que hasta el día de hoy, sigue siendo así. Hades ve esto muy claro, todo. Es mejor tener los pies en la tierra, incluso si tienes una pequeña posibilidad, pero. Esto es sólo una posibilidad, ¿se puede decir que puedes convertirte absolutamente en un dios absoluto? Para. Es aquí, donde es tan fácil, nunca es tan sencillo. Sí, de hecho. Nix también dijo con un toque de emoción. Si crees que es así de simple. Nix miró a Hades, sus ojos también estaban llenos de aprobación, y tenía que admitir que Hades. El Hades en el que su marido y su mujer eligieron invertir es realmente excepcional. No es sólo que Hades, como rey de Hades, se ajuste a sus atributos de marido y mujer, sino también por este carácter pausado e impaciente, que es lo más importante. El camino de los dioses es un camino extremadamente difícil, como navegar contra la corriente, si no avanzas, retrocederás, este es definitivamente el núcleo del núcleo, y por eso, si eres demasiado orgulloso, demasiado orgulloso. Entonces. En cambio, es el verdadero problema, esto no es una broma, estos no se manejan bien, sólo habrá un problema tras otro. Nix miró a Hades, su expresión sin cambios, así como la firmeza y la creencia sin cambios en su corazón, Nix sabía que Hades no había dejado que esta posibilidad causara demasiadas ondas en su corazón. Hades simplemente dijo con calma. Con los pies en la tierra, lo más importante, para mí ahora, encontrar una manera de dominar el poder supremo y pasar al nivel del dios primitivo, esto es lo más importante, antes de eso, todo esto es simplemente no tiene sentido. Hades parecía muy indiferente de principio a fin, como si todo lo que acababa de suceder no tuviera ningún sentido. Realmente no es una broma, a Hades realmente no le importa, o mejor dicho, estas cosas, cosas, incluso si realmente suceden. Yo también tengo que hacerlo. Presionarlo hacia abajo y mantenerme tranquilo y calmado. ¿Alegría? ¿Aagitado? Esto destruirá el problema en un momento crítico, pero habrá un gran problema, o esa frase, la probabilidad es sólo probabilidad, no que tendrá éxito, y en este caso, mucho de todo, lo piensas un poco. Piénsalo, ya sabes lo que significa. Punto punto punto. Los dioses gemelos estaban realmente confundidos, especialmente, mirando al señor Hades de su propia familia, ni siquiera le importaba, esa era la posibilidad de entrar en el dios absoluto. Aunque se dijo, esta posibilidad es probablemente sólo sea una posibilidad de aumentar de 0% a 0,000001%, pero no es también una posibilidad. Para Dios, el mayor temor es que no haya posibilidad, incluso si hace lo mejor que puede, no podrá llegar más lejos. Este es el más desesperado por Dios, pero ahora, Lora desde su propia familia tiene las calificaciones para ir más lejos, pero permanece muy tranquilo. Es tan admirable, mira a Mephistófeles, ¿cómo se ve eso? Es tan divertido como parece, realmente no es una broma. La aparición de Mephistófeles, para poder poner un pie sobre el rey Dios, realmente no duda en ser un perro para Lora Hades. MMM. Herrepos también dijo solemnemente, Hades, el camino que has tomado es bastante especial, simplemente. En mi opinión, el propósito de tu vida es, naturalmente, ser un dios absoluto, si ese es el caso. Entonces. Herrepos miró profundamente a Hades y dijo solemnemente, En realidad. La mejor opción es adoptar un enfoque múltiple, y sólo entonces tendrás una oportunidad real. Forja el reino de Dios con el árbol del mundo, absorbe la fe con seres perfectos, cultiva las leyes de la penitencia y, al mismo tiempo, domina el poder de lo supremo y el poder de los niveles superiores del poder supremo. Es un enfoque de cuatro frentes y, de esta manera, los beneficios que se le pueden brindar también son los mayores y, nuevamente, en mi opinión, este también es el más apropiado. Lo que dijo Herrepos fue en realidad muy difícil, ¿dónde fue tan fácil? Estas afirmaciones son muy sencillas de decir, ¿pero qué quieres hacer realmente? Eso realmente no es una broma. No quiere decir que sea tan difícil como el cielo, de hecho, es casi lo mismo, este es el hecho real. Hades también estaba pensando detenidamente en la declaración de Herrepos, pensando mucho en su corazón, y después de un rato, también dijo en silencio. Eso es cierto, el Dios absoluto representa la cúspide de Dios, y si quieres poner un pie en el Dios absoluto, cualquier defecto es inevitable. No está mal. Nix también estuvo de acuerdo. El Dios absoluto representa la cúspide del Dios, y cualquier defecto, para los dioses, es incapaz de dar ese último paso, incluso si. Nix sacudió la cabeza, y cuando dicho esto, hizo una pausa antes de continuar. Hades, hay algunas cosas que no puedo describirte, así que es mejor que no lo sepas. Hades simplemente asintió en silencio, entonces no preguntes, por supuesto, hay algunas cosas, la suposición aproximada también se puede adivinar, probablemente sea el problema de Gaia. La diosa de la tierra en sí es muy especial, se estima que de lo que está hablando esta antigua pareja de dioses es de su situación, sin embargo, esto es como una capa de papel de ventana, aunque parece estar frente a ti, pero ese es mejor no perforarlo casualmente, de lo contrario. Pero no es bueno, Hades también estaba listo para irse después de enterarse, y en ese momento, Erepos estaba pensando. Hades, este es el último regalo que nuestro esposo y esposa pueden darte. ¿La puerta del muro de cristal? Hades miró el artefacto que Erepos había sacado, y parecía atónito y conmocionado. Desde fuera aparece una puerta hecha de una sola pieza de cristal. La puerta del muro de cristal. ¿Cómo decirlo? Como todo el mundo sabe. En el mar del caos, hay muchos dioses absolutos criados naturalmente, y estos dioses absolutos acaban de crear sus propios mundos míticos, y esta gran cantidad de mundos míticos constituyen un sistema de dioses tras otro. Mientras que... ¿Cómo viajar de un mundo mítico a otro? La situación de Mephistófeles es relativamente especial. Su mundo mítico original fue destruido y creó un infierno contractual para escapar. El resultado es bueno, Mephistófeles fue arrestado por demonestar con el infierno del contrato, esta es la situación de Mephistófeles en el seguimiento, pero el problema es que Mephistófeles es definitivamente una minoría de la minoría, para decirlo sin rodeos. Este es el caso en el que no puedes contar. Entonces, ¿cómo se debe manejar la situación específica? Aparentemente. Esta es la pregunta central fundamental. En pocas palabras, ¿cómo cruzar el mar del caos? Al final, en realidad es bastante simple. Siempre que puedas poner un pie en el mar del caos y luego tener el peligro de resistir a los dioses externos y el peligro de resistir el mar del caos, puedes llegar al segundo mundo mítico. Por supuesto. El mar del caos es demasiado grande, incluso si es un dios absoluto, no es fácil encontrar un mundo mítico en él, esta es la situación del mar del caos, no es tan fácil de cruzar. Lo más importante es que en el mar del caos, los dioses absolutos y los dioses externos también tienen su propio territorio entre sí, y no cruzarán la línea entre sí, si cruzas la línea, aún traerá peligro. Considerándolo todo. En breve. ¿Cruzar el mar del caos hacia otros mundos míticos? Esto parece tan simple como una oración, pero una vez que realmente lo entiendes, comprendes dónde es tan fácil. Es aún más difícil hacerlo. En otras palabras, ¿cruzar el mar del caos hacia otros mundos míticos, incluso dioses absolutos? Bien. Una vez más, no es algo fácil de hacer. Pero. Nada es absoluto, y entre ellos, hay un objeto divino que puede hacer esto, y es el único objeto divino que puede conectarse con otros mundos míticos, y se dice que en el momento del nacimiento del mundo mítico, el mar del caos extraerá naturalmente el aliento de los nueve mundos míticos, formando así una puerta de pared de cristal y lo arrojará al mar del caos a voluntad, donde flotará. ¿En manos de qué dioses? Esto es algo que no se puede determinar, y lo más interesante es que es un mundo mítico, y la puerta de la pared de cristal en realidad fue obtenida por los dioses externos, buen chico, buen chico, eso es simplemente para llevar comida al boca y luego se come. Esta es la puerta del muro de cristal, a través de la puerta del muro de cristal, puedes ir a otro mundo mítico, y Erepos y Nix, la antigua pareja de dioses, sacaron la puerta del muro de cristal. Este. De hecho, Hades nunca pensó que una puerta de pared de cristal de este tipo no tuviera paralelo para ningún dios, porque tener una puerta de pared de cristal, aunque representa un gran peligro, también representa un objeto divino que puede hacer que la gente se emocione y se vuelva loca detrás de la puerta de pared de cristal. Las oportunidades y los peligros siempre han coexistido. Hades se asomó al mar del caos en el sistema de paredes de cristal, y la experiencia de dos tiempos lo hizo aún más consciente de esto, nunca por nada, y de la seguridad absoluta, sólo de la coexistencia del peligro y la oportunidad. . . . Hades miró la puerta de la pared de cristal frente a él, naturalmente sabía el valor de esto, y no dudó, aunque era demasiado preciosa, pero Hades aún guardó con calma la puerta de la pared de cristal. Para Hades y esta pareja de dioses primitivos, en realidad. Más tonterías y cortesías son cosas sin sentido y, antes de que te des cuenta, la relación entre las dos partes se ha vuelto completamente unida. En otras palabras. Si Hades quisiera, podría dejar que esta pareja de dioses antiguos participara en la guerra del dios titán con él, y la pareja de dioses antiguos no se negaría, pero no podían hacer eso. Esta es una guerra entre dioses y reyes, y si realmente haces eso, me temo que realmente habrá un gran problema con los problemas causados por todo el mundo mítico. Debido a esto. Hades no haría esto, Zeus y Poseidón, incluso si tuvieran la ayuda de los dioses primitivos detrás de ellos, tampoco lo harían, lo cual no es bueno. Pero. La guerra con el mundo exterior es diferente, pensó Hades por un momento y dijo. Detrás de la puerta del muro de cristal, ¿a qué mundo mítico está vinculado? No estoy seguro. Herrepos negó con la cabeza y dijo. Nuestro esposo y esposa no han explorado, después de que se use la puerta de la pared de cristal, ya no podrá bloquearse, en otras palabras, esto formará una doble penetración. Puerta, si su propio poder divino no es suficiente, no será una cosecha, sino un problema. La puerta del muro de cristal. No es una puerta que se mueve sola, sino que es similar a una puerta doble, y una vez que se abre, no es sólo que puedes entrar al otro lado por tu propio lado, lo mismo. Por otro lado, también puedes entrar por este lado. Si esto no se maneja bien y otros lo atacan en ese momento, no será una guerra contra el mundo exterior o un saqueo de artefactos y recursos, sino un contraataque directo por parte de otros. Debido a esto. En ausencia de certeza o confianza absoluta, es mejor no explorar casualmente, y Herrepos y Nix, la pareja de dioses primitivos, obviamente. Los dos pertenecen al tipo más informal. Invirtieron en Hades, pero también invirtieron en Hades, y fue una inversión separada en Hades, y desde aquí se puede ver que a los dos realmente no les importa todo lo demás. Veo. Hades asintió en silencio, ya que este es el caso, entonces, él también sabe cómo lidiar con el resto de las cosas. Hades está muy tranquilo, por esta situación, no creo que haya nada extraño, ni la misma frase, siempre conviven oportunidades y peligros. Por esto, puedo decir que lo puedo ver muy claramente, por mí mismo, todo el tiempo, no es así. Nix continuó. Antes de casarnos, queríamos entregarte la puerta del muro de cristal, pero tenía miedo de que estuvieras demasiado ansioso, Hades, ahora mira. Jejeje. Nix no dijo nada más tarde, pero no necesitaba decir nada más, porque no tenía sentido. Herrepos y Nix, los pensamientos de la pareja no son problemáticos y, a sus ojos, Hades todavía es relativamente joven, o más bien, relativamente inmaduro. Incluso si se dice. Desde el momento en que los dioses nacen, casi comienzan a crecer, pero una cosa hay que reconocer, después de todo, no han experimentado mucho. Esto es como Cronos al principio, para volverse más fuerte, se adentró en el mar del caos, dominó el poder supremo y se convirtió en un rey dios al nivel de un dios antiguo, pero los forasteros conocen el peligro? Aparentemente. Si lo piensas un poco y lo piensas detenidamente, ya sabes lo aterrador y sorprendente que será, y si no tienes cuidado, algo realmente sucederá. Repos y Nix, por otro lado, no han tenido muchas ganas de contarle más a Hades sobre todo, incluso por temor a que Hades haga estas cosas directamente sin pensar. El resultado. Bueno, el resultado no es el que él y los demás esperaban, Hades es demasiado maduro, para estos, simplemente mantiene una actitud tranquila, y su actitud en todos los aspectos es lo suficientemente tranquila, como si no le importara. Debido a esto, este antiguo dios, marido y mujer, también está un poco relajado, pero está bien. De acuerdo. Con todo, siempre que no haya problemas, por supuesto que es bueno, especialmente para ellos, el crecimiento constante de Hades es lo más importante. ¿Cómo decirlo? Hades es como un héroe en tiempos difíciles, creciendo paso a paso, mientras que Repos y Nix son miembros de una gran familia, que envían dinero, comida, soldados y mujeres, de todos modos, que dar. Lo que es completamente diferente es, que marido y mujer son completamente incapaces de deshacerse del Hades, y ahora es una situación real de pérdida y prosperidad, si hay un accidente real, es realmente un accidente. Yo me encargaré del resto. Hades cerró la puerta del muro de cristal y abandonó el reino oscuro con los dioses gemelos. Jejeje. Nix observó en silencio la espalda de Hades irse y dijo con un toque de alivio. Repos, creo que nuestro futuro será exitoso. Nuestro futuro eventualmente dará ese paso. ¿Sí? Repos también estuvo de acuerdo. ¿Quién hubiera pensado que Hades sería tan bueno en una situación que nunca imaginé? Repos y Nix, la pareja se miraron, y ambos dioses sonrieron, como si hubieran crecido como un hijo propio. ¿Cómo decirlo? De hecho, no está mal describirlo de esta manera, Hades es de hecho como los hijos de su marido y su esposa, bajo su cuidado, creciendo paso a paso, ayudando una y otra vez. Esto es lo más importante, esta antigua pareja de dioses también sacudió la cabeza suavemente, sin pensar más en estas cosas, la próxima vez, todo lo que necesitan es esperar en silencio. ¿En cuanto a por qué tanta confianza? No hay por qué. La confianza es la confianza en uno mismo, para el marido y la mujer, realmente están llenos de absoluta confianza en sí mismos, esta es la confianza que les trae Hades, esto es suficiente. Hades regresó al inframundo con los dioses gemelos, miró la puerta de la pared de cristal en la palma de su mano y pensó un poco, pero también la envió a la estrella mágica, la guardó, no se preocupe. Tocado casualmente, en caso de que se active, no será bueno. Después de todo. La puerta de la pared de cristal es una puerta de doble perforación, si no lo haces, traerá problemas, y cuando llegue el momento, el rey dios titán se llevará a los hijos de los tres reyes dioses, y los cuatro reyes dioses unir fuerzas para lanzar un ataque a otro mundo mítico. Punto 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 punto. Todos los movimientos originales de Hades fueron detenidos, y su pensamiento repentino, parece, probablemente, tal vez, debería tener una pequeña posibilidad, ¿verdad? Es solo eso. Hades está un poco de mal humor para retraer sus pensamientos, cosas poco realistas, la guerra del dios titán ha llegado a esta etapa, ¿quieres terminar aquí? Es imposible, la guerra del dios titán actual ha llegado a esta etapa, incluso si quieres detener, los otros reyes dioses no se detendrán, esto Godwar, ahora necesitas una mecha. O mejor dicho. Ambas partes están acumulando silenciosamente sus fuerzas y esperando en silencio la próxima oportunidad para estallar, tal vez solo por un momento, pero esto es suficiente, y debido a esto, esto es lo que puede suceder a continuación. Y para Hades, detrás de la puerta del muro de cristal hay un mundo mítico, aunque está lleno de peligros, pero sigue siendo la misma sentencia, peligro y oportunidad conviven, ¿no es bueno disfrutar de este beneficio solo? Así respondió Hades y luego abandonó el inframundo para recuperar el crisor cósmico. Ha pasado tanto tiempo, aunque la otra parte no lo instó, pero su lado ya lo ha manejado casi lo suficiente y es hora de recuperar el horno cósmico. Por supuesto. En realidad, Hades es muy claro. Ya sea Poseidón o Zeus, todos tienen sus propias cosas que hacer y todos quieren estar solos por más tiempo. Después de todo, lo siguiente que enfrentaremos es la guerra del dios titán, es decir, enfrentarnos a su invencible padre rey dios titán, antes de eso. Todo el mundo tiene que estar bien preparado, como mínimo, romper con el rey dios es definitivamente una cuestión de rutina. Cuando Hades estaba pensando en eso, también llegó al lugar donde el límite astral selló el horno cósmico, lo abrió con una mano y una tras otra estallaron cadenas de estrellas demoníacas, penetrando todo directamente, y el llamado sello se rompió. En un instante. A medida que más y más cadenas mundiales son devoradas por la demonestar, en términos de leyes de sellado, se ha vuelto cada vez más aterrador, y ahora el encantamiento o sello general ya no puede bloquear la demonestar chain. Cuando se rompieron los sellos, surgió un enorme horno, densamente lleno de varios sellos, y Hades casualmente rompió todos los sellos y guardó el horno cósmico. Es solo que... no esperó a que Hades se fuera, pero estaba muy consciente de algo, ¿era el poder divino de destrucción? No. Equivocado. Para ser precisos, debería llamarse el poder divino de destrucción mundial, que es muy similar al poder divino del gran dragón rojo de los 7-10 cuernos. Esto es. Hades vaciló un poco, pero continuó profundizando. Sellar el horno cósmico es un abismo ubicado en el plano astral, que no tiene límites, y para decirlo sin rodeos, aquí hay mucha basura, basura en el sentido real, todos lisiados, nada que pueda ser útil. Podría decirse que, la gran cantidad de lisiados aquí es realmente inútil para los dioses, pero para Hades, no importa, para ser precisos, realmente no les importa. No importa, incluso si es basura, el árbol del mundo lo descompone todo de todos modos, y después de la descomposición, se absorbe directamente como poder divino, no importa más o menos, solo cómelo. Por supuesto. El núcleo de Hades no son estos lisiados, estos lisiados, para ser honesto. Para mí, es realmente inútil, esto realmente no es una broma, realmente no es muy útil. Debido a esto. El propósito de Hades, al principio, no era en absoluto este supuesto lisiado, sino algo más, y sintió un aliento diferente. Es muy similar a la ley y el poder divino del gran dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, lo cual es muy interesante, las leyes y el poder divino del gran dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos, en otras palabras, las leyes y el poder divino. Poder de destruir el mundo. Normalmente. El poder y las leyes divinas ordinarias, sin importar cuáles sean, nunca serán así, esta es la ley del mundo, dentro del alcance del mundo, representa vitalidad, y en este caso, una ley tan especial no deberían hacer. Recogí un gran dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos en el inframundo, lo que me sorprendió mucho, y ahora siento una ley tan especial que me hace sentir aún más interesante. Hades pronto llegó a las profundidades del abismo, y al desintegrarse una gran cantidad de restos, también surgió la ley que lo hacía encontrar interesante, una armadura de caballo blanco compuesta enteramente de armadura, completamente hueca, pero con una parte perdida. En general, la armadura de caballo blanco, que había perdido sus dos extremidades anteriores, parecía ser como el tipo de armadura de no muerto, sin nada más que mantener esta forma. Es solo que. Hades se puso rígido por un momento, y al cabo de un rato murmuró. Caballero caballo blanco, ¿por qué está aquí? Por razones especiales. Cuando el mundo cae, se divide en dos situaciones, si es la caída. Del mundo mítico, será el nacimiento de siete dragones rojos de diez cuernos, y con la caída del mundo mítico. El gran dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos también será destruido, porque él mismo representa el nacimiento de la destrucción del mundo, y cuando el mundo sea destruido, naturalmente desaparecerá, que también es el gran dragón rojo de siete cabezas y diez cuernos. Gran dragón rojo. Parece que tiene el potencial de entrar en el dios absoluto, pero nunca lo ha logrado, porque las curvas y curvas en esta forma forman una especie de ciclo, de modo que los siete grandes dragones rojos de diez cuernos no pueden dar un paso. Todo, en segundo lugar. Es la destrucción del mundo pequeño, después de todo, no significa que la destrucción de cualquier mundo pueda dar a luz a siete grandes dragones rojos de diez cuernos, y tiene que ser un mundo mítico para hacerlo, de lo contrario, no es así. ¿No son siete grandes dragones rojos de diez cuernos, demasiado inútiles? Y la destrucción del pequeño mundo, en nombre de la destrucción es el nacimiento de los cuatro cuatro jinetes de los últimos días. Caballero blanco. Plaga. Caballero caballo rojo. Guerra. Dark horse knigs. No te mueras de hambre. Caballero caballo gris. Muerte. Los cuatro jinetes de los últimos días también son conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis, también conocido como el significado de revelación de dios, para decirlo sin rodeos, su mundo debería ser destruido, por eso estos cuatro cuatro jinetes del apocalipsis. Nacerán. Es solo que. El caballero caballo blanco frente a Hades ya es semidestructivo, lo que hace que Hades se sienta muy extraño, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Bien. Conocí a los siete grandes dragones rojos de diez cuernos en gestación en el inframundo, y pude aceptarlo de mala gana, ya fuera para representar la destrucción del mundo mítico en el futuro, o era una simple situación especial, que puede ser comprendido y aceptado. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Sin mencionar nada más, el mundo mítico no está calificado para ser destruido por los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? ¿Y sigue siendo tan lisiado? Por supuesto. Hades estuvo perdido por un corto tiempo, y luego, también se recuperó, como decir esto, en pocas palabras, de hecho. Sobrevivir es representar a los cuatro jinetes del apocalipsis que cayeron en la destrucción dentro del límite astral. Cuando Hades pensó en esto, estaba pensando en algo, y luego, también en el abismo, continuó buscando. Bastante seguro. Un caballero sobre un caballo blanco al que le faltan dos extremidades anteriores. El caballero caballo rojo al que le falta la mitad trasera de su cuerpo. El caballero caballo oscuro al que le falta la mitad delantera de su cuerpo. Un jinete gris al que le faltan dos patas traseras. Los cuatro caballeros del apocalipsis emergieron, Hades se reconstruyó y, en términos de caballeros, básicamente quedaron muñones y brazos rotos, y sólo los caballos de guerra seguían intactos. Pero, es básicamente un producto defectuoso, esta cosa, para los dioses comunes, es realmente inútil, incluso para el rey dios, es inútil, porque, ¿qué se puede hacer con el producto defectuoso? Es sólo que. Esto es completamente diferente en manos de Hades, no lo olvides, Hades ha dominado la existencia de siete dragones rojos de diez cuernos, naturalmente. Para este tipo de ley y poder divino que destruye el mundo, hay mucho que dominar. Pronto. Con la inyección de una gran cantidad de poder divino del Hades, los cuatro jinetes del apocalipsis fueron reparados gradualmente, pero. Este no es el final, Hades le ha inyectado el poder divino de la estrella demonio, ¿sí? Hades tiene la intención de convertir a los cuatro jinetes del apocalipsis en un artefacto. ¿No es todavía Chubun artefacto de Plutón? Como perfecto luchador contra Plutón, este artefacto de Plutón definitivamente debería poseerse como estándar. De lo contrario, ¿no sería una pena? El Hades de Chub está basado en el jinete sin cabeza, el jinete sin cabeza, los cuatro jinetes del apocalipsis. Uh, no parece muy razonable, pero ah, si lo piensas un poco, parece bastante razonable. Entonces, esto no es un problema, Hades completó rápidamente el casting de los cuatro jinetes del apocalipsis y los envió a la estrella mágica a voluntad, y Chub, naturalmente, se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla y saludó respetuosamente. A Hades no le importó demasiado, luego de encontrar a los cuatro jinetes del apocalipsis, devoró los desechos restantes, sólo planeaba irse, antes de irse, miró este abismo de estrellas, lo pensó un poco y directamente tomó el abismo. De estrellas de distancia. No es algo bueno, pero si puedes quitártelo, es bueno quitártelo, y de todos modos no es gran cosa, guárdalo, y si lo usas en el futuro, no, puedes alimentarlo con el árbol del mundo. Ya sea algo bueno o un producto defectuoso, de hecho, no importa, Hades está en línea, y si no lo usas, puedes quitártelo, y si si no puedes hacerlo, puedes descomponerlo directamente en poder divino y alimentarlo directamente al árbol del mundo. Hades recuperó el horno cósmico y abandonó el límite astral, durante tantos años, lo único que hay que preparar es que ya está preparado, la fuerza del rey Dios, ha llegado, y es una llegada perfecta. Próximo. También necesito regresar al corazón del océano para forjar el casco de invisibilidad, así como algunos otros artefactos, como para las guerras de los titanes. Mirando los pensamientos de Poseidón y Zeus, esta guerra divina, ambos lados ya están preparados, es hora de comenzar. Es sólo que, Hades acababa de regresar al reino terrenal y, en esa misma posición, había vuelto a detener sus movimientos, como si estuviera esperando algo en silencio. La última vez, Gaperto se estaba esperando aquí. Esta vez, uno de los doce dioses principales de los titanes lo espera aquí. Hades es aún más curioso, ¿es este lugar un refresco para los doce dioses principales de los titanes? ¿Puntos de actualización? Por supuesto, esto es más bien una queja. No es extraño ir solo al plano astral, si quieres encontrarlo un poco, aún puedes encontrarlo, no es un problema y, naturalmente, el nuevo señor dios titante está esperando aquí. Después de todo, a diferencia de Poseidón y Zeus, desde el Iapotus original hasta el Coos actual, en comparación con sus dos hermanos menores, realmente ha estado en un estado de ser perseguido. Hades esperó aquí en silencio, sin querer irse, pero dijo en silencio. Coos, tal encantamiento y sello no pueden ayudarme. Lo sé. Mientras una figura salía gradualmente del vacío, sonrió y dijo. Hades, inconscientemente, te has transformado hasta tal punto, para mí, si es un poco más tarde, cuando te transformas en un rey dios, presumiblemente, incluso yo. No podrá matarte. Las palabras de Coos están llenas de confianza, como título para una persona iluminada, como uno de los doce dioses principales de los titanes, el dios del trueno negro, tiene absoluta confianza y su sabiduría puede traspasar todo. Es sólo que. La sabiduría de Coos ha perdido su efecto en Hades, quien se ha abierto paso hacia el rey dios, pero los dioses comunes no pueden detectarlo. A medida que subió al nivel del rey dios, su dominio y juego con la tela sigilosa se volvió aún más sorprendente, en otras palabras, el casco sigiloso condensado por su propia ley, aunque no se puede decir que sea absolutamente perfecto, pero una brecha tan esencial ya es incomparable. Este es el núcleo fundamental de la ilusión que le dio a Coos, y Hades miró a Coos en silencio, luciendo muy silencioso, y le dijo. Coos, has elegido el camino de la muerte. No vamos a morir realmente. Coos sonrió, matarte, salva a Iapetos, hoy, Hades. Ese es el final. Coos también miró profundamente a Hades, no es una broma, porque Coos, siempre ha visto a Hades crecer rápidamente. Se puede decir. Esto es exactamente como dijo Japeto, en el cuerpo de Hades, lo que ve es la apariencia de su majestad. Y esto es lo más aterrador y aterrador. En serio. Los doce dioses principales de los titanes, como hermanos y hermanas mayores de Cronos, en realidad saben muy bien lo asombroso y aterrador porque es el hermano menor de su propia familia, es decir. Debido a esto. Seguirán a Cronos de buena gana, sin ningún otro pensamiento, pero llenos de respeto y seriedad, y nunca traicionarán, porque saben que sólo siguiendo a Cronos podrán mejorar aún más. Y esto. Ahora parece haberse vuelto diferente, Coos, Iapetos y Rea, quienes no pudieron evitar hacer un movimiento, en realidad tienen que admitir que realmente parecen ver un segundo Cronos en Hades. No quiero decir eso, y no quiero admitirlo, pero. Esto es algo que hay que admitir, saben muy bien que Hades les hacía sentir miedo, este hombre, era demasiado aterrador, realmente hizo que todos sintieran miedo. Esta es también la razón fundamental por la que dispararon a Hades una y otra vez, y debieron haber derrotado a Hades. A lo largo de. Hades simplemente esperó en silencio a que los doce dioses principales de los titanes vinieran de visita y buscaran problemas, y por eso, pagar. No te apresures. No te apresures. Los regalos todavía se intercambian, siempre habrá un día en el que quiero devolver el regalo, pero. Esta vez definitivamente no será ahora. Hades tiene un conocimiento muy claro de sí mismo, un breve período de arrogancia. Es simplemente algo sin sentido, el camino de los dioses es muy claro, el camino bajo tus pies, entonces. Es ir paso a paso. En cuanto a decir que hay un problema de mi lado por arrogancia y arrogancia, entonces es mejor que mueras, es algo que no tiene sentido. En opinión de Hades, la comida debe comerse de un bocado, el camino debe recorrerse paso a paso, y si la caminata es demasiado ansiosa, es realmente propensa a tener problemas, y es muy fácil tener problemas. Hades, Coos miró a Hades en silencio, y después de un momento de silencio, de repente dijo. Tengo curiosidad, sabes, te estoy esperando aquí, ¿por qué sigues quedándote aquí? Punto punto punto. Hades se quedó en silencio, y después de un rato, dijo lentamente. Queos, debes saber muy bien que si no tienes miedo, naturalmente no tendrás miedo, no hay razón, no miedo no es miedo. Al escuchar las palabras de Hades, el rostro de Coos también se volvió agudo, esta indiferencia y calma hicieron que la expresión de Coos fuera solemne. La razón es simple. Coos sabía muy bien que Hades había derrotado a Yapertos en ese momento, pero... compárate con Iapotos. Bueno, los doce dioses principales de los titanes se dividen en cuatro grados, y Cronos, el rey dios titán, naturalmente no necesita decir mucho, además, el segundo grado es un perión, el hombre más fuerte. El tercer grado es Coos y el cuarto grado son el resto de los otros titán doce dioses principales, y los primeros tres grados están por delante del nivel. Resultado. La actitud de Hades hizo que Coos se pusiera inmediatamente solemne. ¿Arrogante? 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 No. No. Tales emociones difícilmente aparecerán en Hades, y la situación actual casi solo representa una posibilidad. Hades tiene absoluta confianza en sí mismo, y solo así es posible estar en tal estado. Coos sabía que Hades debía haberse vuelto más fuerte, pero... los fuertes siempre tienen el instinto de tener una gran confianza en sí mismos, incluso si se trata de Coos, un hombre sabio conocido como una persona iluminada. Para ser exacto. Cuanto más sabio es un hombre, más seguro está, en su opinión, todo está bajo su control y es imposible ir más allá de su propio control, esta es la idea de Coos. No puedo decir que haya ningún problema, pero a veces, como decirlo, no es extraño que, después de todo, los gansos vigilen a los gansos. Punto punto punto. Coos permaneció en silencio, pensó por un momento, y luego se movió, sosteniendo una espada en una mano, y una espada delgada similar a una espada occidental emergió, dirigiéndose directamente hacia Hades. ¿Ley? ¿Poder? Parece que no se usa nada, pero el poder que se puede ejercer es tan aterrador. Habilidad. Este es el horror de Coos, como persona iluminada, Coos no es el tipo de persona que se esconde detrás de escena y juega con su cerebro todos los días, al contrario, Coos es un dios que domina la tecnología. En esta época, en la Edad de Oro, ningún dios aparte de Cronos e Hiperiones rival para Coos. Por supuesto. No es sorprendente que en esta era los dioses se dediquen más a cultivar leyes, controlar el poder divino, forjar artefactos y habilidades. A sus ojos, simplemente no tiene sentido y son completamente ignorados. A los ojos de muchos dioses, ¿es útil la técnica? Es sólo un truco de niño, no es nada extraño, y a los ojos de los dioses poderosos, lo más importante es reducir 10 por 1. Como una cuestión de hecho. La mayoría de los dioses hicieron lo mismo, crearon un medio para reducir 10 reuniones con una fuerza, mostrando una fuerza asombrosa con sus propias habilidades y simplemente dando rienda suelta a las leyes y el poder divino de una fuerza para reducir 10 reuniones. Esta es la razón fundamental por la que la mayoría de los dioses menosprecian las habilidades, no menosprecian las habilidades, esto es algo que es casi inútil, en ese caso, ¿por qué me importa tanto? Y Coos es diferente, Coos es uno de los pocos, o mejor dicho, es la primera persona que realmente desarrolló la técnica, en cuanto a Hiperión. Frente. ¿Cómo decirlo? Hiperión, conocido como el hombre más fuerte entre los 12 dioses principales de los titanes, en realidad pertenece al guerrero hexagonal y pertenece al tipo de monstruo con una fuerza extremadamente asombrosa y extremadamente aterradora, y este tipo de monstruo tiene el poder de tener no tenéis que pensar en ello, todos sabéis lo terrible y aterrador que es. Esto no es algo extraño, los dioses poderosos, la razón por la que no les importa la habilidad es aquí, ¿qué tipo de fuerza se puede ejercer la habilidad si muere? Habilidad. Esta es la futura era del bronce, es decir, cuando los humanos se convierten en amos de la tierra, gradualmente desarrollaron habilidades para poder luchar contra los dioses, y en ese momento, para tener el poder de matar dioses, los seres humanos han desarrollado las habilidades casi al extremo. Esta es la era de la tecnología más gloriosa, en cuanto a esta era. Sigue siendo una era de pura competencia por la herencia y la fuerza, y para los dioses, sin importar cual sea la habilidad, es imposible ejercerla a ese nivel. En cuanto a por qué. No es que los dioses sean realmente inferiores a los humanos en este sentido, pero no tiene sentido, parece muy extraño decirlo, lo es. De hecho, esto es un hecho real y no es una broma. Para los dioses, la gente tiene cultivo de la ley, cultivo del reino divino, cultivo de la fe, todo tipo de métodos de cultivo, mientras el poder divino aumente, cuando llegue el momento, te daré una bofetada hasta la muerte, todavía necesito tantos. ¿Operaciones desordenadas? Para decirlo sin rodeos, es una cuestión de la personalidad y los pensamientos de uno, y no es algo extraño, es demasiado normal para ser preciso, y por eso, realmente no es un problema extraño para Dios. Esta es también la razón fundamental por la que los dioses difícilmente estudiarán técnicas particularmente poderosas, porque. ¿No es eso lo que parece? Pero Koos es diferente, Koos casi ha ejercido sus habilidades hasta el límite, por supuesto, por no decir que realmente ha alcanzado ese tipo de reino sobrenatural y completo. ¿O qué tipo de nivel? De la misma manera, las habilidades de Keo son bastante sorprendentes, pero para decirlo sin rodeos, Koos también es un dios, y su poder esencial todavía está por encima del poder y las leyes divinas, ¿cómo puede especializarse en cultivar habilidades? En cierto modo, esto es simplemente irreal. Esta es la habilidad de Koos, bastante sorprendente, bastante aterradora, pero hasta ese punto, uh, parece, probablemente, tal vez, pero no puede alcanzar ese nivel, no es realista. Pero, Hades se enfrentó a las habilidades de Keos, pero decidió levantarlas casualmente, y con una estrella mágica, dio a luz directamente una espada de tono negro, sosteniendo la espada de tono negro, y se enfrentó a Koos directamente. Habilidad. Aunque Hades dijo que no le daba importancia a este tipo de poder, no creía que fuera una fuerza débil, y dado que existía la oportunidad de dominarlo, por supuesto que tenía que intentarlo. La mejor manera de dominar un poder son dos. La primera es que el maestro la enseñe y la segunda es luchar contra un oponente poderoso y aprender Xi en el proceso de lucha. Para Hades, la primera es básicamente imposible, por lo que es mejor que la estudies tú mismo, ya que entonces has elegido la segunda opción. La mejor forma de hacerlo es con Koos delante de él, un profesor muy cualificado que puede aprender Xi en batalla. Y Koos también descubrió este problema, aunque puede reprimir a Hades con sus increíbles habilidades, pero en cuanto a eso, reprimir y derrotar completamente a Hades, eso es algo casi imposible de hacer. Y en la batalla con Koos, Hades era como una esponja, absorbiendo y creciendo a una velocidad visible a simple vista, y la velocidad de aprendizaje de Xi fue demasiado rápida. Casi llegamos. Hasta un punto inimaginable, Koos observó a Hades pelear con él con la espada de tono negro y, por un momento, pareció estar perdido y vio una figura familiar. La cabeza de los doce dioses principales de los titanes. La segunda generación de reyes dioses. Rey titán. Cronos. Su propio hermano, así es, Koos vio la sombra de Cronos en Hades, para ser precisos, ni siquiera debería llamarse sombra, sino que debería llamarse como si fuera una persona. Érase una vez. Koos tomó la iniciativa en el cultivo de la técnica y la desarrolló paso a paso y, con el tiempo, el cultivo de la técnica ha alcanzado un nivel extremadamente sorprendente. Pero. Cuando Koos y Cronos peleaban o entrenaban, la escena era casi exactamente la misma que es ahora, no importa cuánto lo intentara, no importa cuán poderosas fueran sus habilidades, el resultado final fue el mismo. En el proceso de pelear consigo mismo, Cronos es como una enorme esponja, en poco tiempo, poco a poco va absorbiendo todo, ese sentimiento, realmente le da a la gente una sensación extraña, no sé qué decir, en este momento. Koos miró a Hades como si hubiera caído en un sentimiento de ligera sorpresa, no por ningún otro motivo, sino simplemente, demasiado familiar, o incluso demasiado similar. Cepillar. La luz de una espada pasó y, aunque Koos estaba distraído, confió en el instinto para esquivar todos los ataques en un instante, Koos se retiró rápidamente y Hades sostuvo la espada en una mano y no la persiguió. Hades dijo en silencio. Koos, la próxima distracción te quitará la vida. La voz de Hades era muy indiferente, y sus palabras parecían ser fluctuaciones emocionales, pero Koos miró profundamente a Hades, y después de un momento de silencio, parecía que no sabía qué decir. Este momento. Koos miró profundamente a Hades y dijo lentamente durante mucho tiempo. Es demasiado similar. ¿Te refieres a Dios Padre? Hades dijo en silencio. Koos, ¿crees que soy muy similar al Padre? ¿Sí? Koos dijo con un toque de emoción. Tengo muchas ganas de morir, como si. Jejeje. Koos dijo y habló, pero también sacudió la cabeza con una sonrisa de emoción, y no continuó, pero el significado era algo que ya era evidente, Hades y Kronos eran demasiado similares. O incluso decir. Hades estaba en los ojos de Koos, como si, es como el Kronos del pasado, ese sentimiento es demasiado asombroso, el Padre y el Hijo, asomando, como si fueran una sola persona. Koos no sabía cómo expresar ese sentimiento, pero en ese momento cayó en una especie de silencio y emoción, como si fuera muy silencioso. Es hora de empezar. Hades no hizo un ataque furtivo, pero dijo en silencio. Koos, no sigas perdiendo el tiempo. Efectivamente. Koos también apareció con una sonrisa, y una vez más lo encontró con una espada en una mano, esta vez, ya no hubo ninguna tentación, el ataque de tormenta de Koos, combinado con el impactante ataque tras golpe, suprimió por completo a Hades. Pero, después de suprimir brevemente a Hades, Koos también era muy consciente del problema. Equivocado. Equivocado. Koos miró profundamente a Hades, no es que Hades creciera como un monstruo, pero. No importa cuánto esfuerzo dedique, no podrá lastimar más a Hades. La diferencia está en la fracción. Es así cada vez, no importa cuánto lo intente Koos, siempre es una fracción de segundo, por lo que Koos no puede ir más lejos, como si estuviera atrapado aquí. Este sentimiento es demasiado extraño, extraño, hasta el punto de sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Esto es. Koos puede sentir claramente que algo anda mal, la situación de Hades es demasiado extraña, por supuesto, en el proceso, Koos también puede sentir que el progreso de Hades es demasiado rápido. Ha alcanzado un nivel que hace que la gente se sienta extremadamente conmocionada, en un corto periodo de tiempo, desde estar completamente reprimido al principio, hasta quedarse atrás, estar igualado, hasta el presente, gradualmente ha comenzado a reprimirse lentamente. Y esto. Es algo extremadamente aterrador en sí mismo, pero es una habilidad. Y tal técnica, en manos de Hades, es tan sencilla. Incluso para decirlo, Koos siente que incluso Cronos en ese entonces podría no ser capaz de alcanzar ese nivel, ¿verdad? Piénselo por un momento. Koos rápidamente dio un paso atrás, entrecerró los ojos levemente y dijo con una expresión aguda. Hades, ¿ya no eres el dios principal de los titanes? Punto punto punto. Hades no respondió a Koos, nadie realmente expondrá su fuerza, sin mencionar, si no lo descubres, ¿por qué debería tomar la iniciativa de exponer todo esto? Hades solo sostuvo la espada en una mano y volvió a atacar, y la técnica en las manos de Hades, ha ejercido el poder de superar gradualmente a Koos, si continúa así, me temo, será una trascendencia integral. Mientras que. Koos no se sintió extraño por la falta de respuesta de Hades, esto no es algo extraño y la gente no está obligada a responderte, y la cara de Koos también es muy fea. Si es realmente lo mismo que esperabas, entonces. Esta vez la batalla no tendrá ningún sentido y todos tus preparativos tampoco tendrán sentido. Hades. En ese caso. Los ojos de Koos brillaron con una mirada muy seria, abrió su mano casualmente y emergieron las estrellas, que era la estrella guardiana de Koos, al igual que la estrella guardiana de Japeto, de hecho, estas fueron las estrellas guardianas que Gaia preparó para su niños. Este es todo el poder preparado por la diosa de la tierra, y no es extraño, es justo. Queos convocó a la estrella guardiana, pero sin dudarlo, se encendió una luz de color púrpura oscuro, que era el poder divino de Chucen. Koos convocó a Chucen nuevamente, e inmediatamente después, Koos no se detuvo, e incluso convocó al Godcrest nuevamente, y queos quería encender su Godcrest. Aparentemente. Koos no dudó en absoluto, pero en un instante las cartas ocultas se agotaron, el significado es completamente evidente, Koos lo sabe muy bien, si su suposición no es incorrecta, entonces. Aviones. Aviones. Los dos poderes divinos chocaron, pero en el resultado final, incluso si Koos encendió el poder supremo, aún fue reprimido, sin importar cuánto lo intentó, frente a las dos leyes de la muerte y oscuridad que estalló, fue reprimido después de todo. Eso es todo. Koos ya ha dejado en claro que sus propios pensamientos y conjeturas definitivamente no son el más mínimo error, Hades ha dado ese paso y realmente ha subido al nivel del rey dios. Y. Koos dijo con una voz extremadamente solemne, Hades, te has convertido en un rey dios y. Entraste en el nivel del rey dios, parece que no es un nivel ordinario del rey dios, tú. Koos puedo percibir claramente que, aunque Hades también es un rey dios, definitivamente no es un rey dios ordinario y, a veces, todos están en el mismo nivel, pero también es necesario dividirse en tres, seis, nueve, etc. Esta situación no es sorprendente, pero. Koos nunca imaginó que Hades no sólo había subido al nivel del rey dios poco después de haber recuperado su origen, sino que incluso había sido ascendido a tal punto. Esto es un poco escandaloso, incluso si se dice. Hades, como Hades nato, como uno de los tres reyes dioses de la tercera generación del sistema de dios es griego y el mundo mitológico, siempre que encuentre su origen, nace para alcanzar el nivel del rey dios, que es no es algo extraño. Pero. ¿No es la velocidad de esta mejora demasiado rápida y este progreso no es más o menos escandaloso? ¿Da tanto miedo? Koos es más o menos inaceptable. No. No. La velocidad de tu ascensión es incluso más aterradora que la de Cronus en ese entonces, al menos, cuando Cronus acaba de entrar en el nivel del rey dios, definitivamente no alcanzó tu nivel, este nivel es realmente demasiado aterrador, ¿verdad? Esto no es una broma, se puede decir que Koos siguió a Cronus hasta el final y es conocido como la mano derecha de Cronus con Hiperión, por supuesto que conoce la tasa de crecimiento de Cronus. Pero. ¿Qué tan asombroso puede ser Hades? Esta velocidad. Esta fuerza. Este nivel es realmente demasiado sorprendente, o incluso decirlo, ¿ha alcanzado un nivel que hace que la gente se sienta escandalosa, es tan aterrador? Hades dijo en silencio. Koos, cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Ya veo. Koos escuchó las palabras de Hades, aunque era esa frase. Pero ya entendió lo que significaba el significado, para decirlo sin rodeos, Hades experimentó nueve muertes una y otra vez. Nadie sabe lo que vivió Hades en el plano astral, pero. Koos probablemente adivinó que Hades estaba involucrado en el mar del caos al menos. No hay posibilidad. Hades solo pudo alcanzar ese nivel paso a paso debido a su participación en el mar del caos. De lo contrario, sin importar cual fuera la situación, Hades no habría podido alcanzar ese nivel en tan poco tiempo. Mar del caos. Es un lugar de peligro y oportunidades, y en el mar del caos, puedes experimentar innumerables peligros, pero de la misma manera, en el mar del caos, también encontrarás muchas oportunidades, y si puedes aprovecharlas. Por un dios. Entonces puedes aprovechar estas oportunidades y así evitar todos los peligros. Recibirás un gran impulso y Koos es precisamente eso. Jejeje. Koos se rió entre dientes y dijo. Hades, parece que hoy ya estoy condenado, pero. Esta batalla no terminará tan fácilmente. Hades estuvo muy tranquilo de principio a fin, como si no hubiera ningún cambio en sus sentimientos, simplemente miró en silencio a Koos y enfrentó cualquier medio utilizado por Koos. Hades no tuvo ningún obstáculo, ni siquiera dijo, como si estuviera dejando que Koos úselo, e incluso esperaba que Koos pudiera ejercer poderes y leyes divinas más fuertes. E. Queos tenía una mirada de confusión, bajo el rey dios, se puede decir que todos los seres son iguales, siempre y cuando él no haya alcanzado al nivel de un rey dios, incluso un profeta como Koos sólo puede ejercer un poder comparable al de un rey dios ordinario en poco tiempo. Pero ah. Esto es sólo por un corto tiempo, pero y si continúa. Koos también seguramente perderá, sin mencionar que Hades no es un rey dios ordinario. Pero. ¿Qué quiere hacer exactamente Hades y por qué Hades ha estado tan estancado, como si se estuviera esperando a sí mismo, como si se permitiera jugar ilimitadamente? Infierno. Koos dijo en voz baja. No sé lo que estás tratando de hacer, pero. Puedo sentir tu arrogancia, tu confianza en ti mismo, y este será tu talón de Aquiles. Keos levantó la mano, sosteniendo la espada de empuje Chusen, y una por una, las estrellas guardianas rodearon su cuerpo, que era la estrella guardiana llamada Planeta del Trueno Negro, que podía ejercer la ley del trueno de innumerables dioses negros hasta el extremo. Pico relámpago. Keos golpeó de repente, y un movimiento que combinaba perfectamente a Chusen, la estrella guardiana, el poder supremo y la técnica estalló, y el poder de este golpe había superado el de una potencia ordinaria de nivel Rey Dios. Esta es también la razón por la que Koos es conocido como la mano derecha, de hecho puede ejercer un poder comparable al del Rey Dios en un corto periodo de tiempo, si es reemplazado por Poseidón y Zeus aquí, acaban de romper el Rey Dios, y ante este golpe, me temo que será difícil de afrontar. No es que lo mataron aquí, pero lastimarse definitivamente no es un problema. Y Hades enfrentó este golpe, su expresión era tranquila de principio a fin, como si no hubiera fluctuaciones emocionales, a los ojos de Hades, todo esto parecía no ser digno de mención en absoluto. Aviones. Aviones. Hades abrió una mano y emergió el fantasma del casco sigiloso, y en un instante, el golpe de Keos fue suficiente para penetrar al Rey Dios ordinario, pero fue bloqueado por él mismo, y para esta escena, Koos no solo no tenía ninguna extrañeza, sino que estaba muy tranquilo. Esto es algo muy normal, el poder divino de Hades ha superado al de los Reyes Dioses ordinarios y es imposible para él ser comparable a la otra parte. Es solo que lo que realmente sorprendió a Koos fue lo que estaba haciendo Hades. O mejor, lo que Hades estaba tratando de hacer, y eso era lo que a Koos le parecía más extraño. Koos no entendió, ¿qué quería hacer Hades todo el tiempo? Fuente de luz completamente negra. Pico relámpago. Trueno negro. Keos combinó su estrella guardiana, Chucen, su poder supremo y su técnica en uno, y estalló con el poder divino más perfecto, de modo que fue ascendido a un extremo comparable al Rey Dios en un corto periodo de tiempo. Es solo que, una ofensiva así, un ataque tan indiscriminado, a los ojos de Hades, es como si no valiera la pena mencionarlo, y de principio a fin, Hades no tiene fluctuaciones emocionales. Hay una espada de tono negro en una mano, que bloquea fácilmente todos los ataques de Koos, todo, es como una broma. Y se siente demasiado raro. Poder. Cuanto más pasa el tiempo, más puede sentir Keos, cuán grande es la brecha de fuerza pura, ya no es una brecha que pueda describirse con palabras simples, es una sensación real de la brecha entre todos los seres bajo el Rey Dios. Ja, ja. Koos incluso estaba jadeando ligeramente, lo cual era algo muy escándaloso hasta cierto punto, y al nivel de Koos, en realidad podía respirar sin aliento. Este. Es algo muy extraño, o incluso extraño. Pero. De hecho, este es el caso, Keos no solo está jadeando, o incluso diciendo que el consumo de poder divino en toda la persona es muy grande, no es una broma, incluso si tiene una estrella guardiana para reponer su poder divino, sino una locura. El bombardeo sigue siendo extremadamente aterrador para el consumo del poder divino. Pero incluso en este caso, Koos todavía lucía elegante y digno, y nunca tuvo ningún descuido, porque Koos también sabía muy bien que realmente no podía tener ningún descuido. De lo contrario. Sería un resultado verdaderamente fatal. ¿Qué diablos estás esperando? Koos acababa de terminar una ronda de bombardeo indiscriminado y dijo en secreto en su corazón. ¿Qué está esperando Hades? ¿Por qué es como es? ¿Por qué? Koos no entendía lo que estaba haciendo Hades, porque era tan extraño, incluso extraño, que en cierto modo era escandaloso. Koos no podía entender, no entendía, según los poderes divinos de Hades, sería fácil. Suicidarse. Es más. Hades subió al nivel del rey Dios, con la ayuda de la cresta oscura, puede ejercer el poder divino comparable al de los dioses antiguos en poco tiempo, porque, Hades, Poseidón, Zeus, las tres nuevas generaciones de reyes dioses, después de convertirse en rey Dios, está calificado para desafiar a Cronos, el rey Dios Titán. Cresta oscura. Cresta ligera. Este es el artefacto que el mundo ha preparado para permitir que los tres reyes dioses pongan un pie en los dioses primitivos en un corto periodo de tiempo, a través de tal artefacto, los tres reyes dioses, y al mismo tiempo pongan un pie en el nivel de los dioses primitivos, incluso si son uno a uno, todavía no son oponentes. ¿Qué tal tres contra uno? Aparentemente. Todo el mundo entiende esta verdad. Si no puedo vencerte, no puedo vencerte en grupo. Esa es la mejor manera, ¿cuál es el artefacto de Poseidón? No lo sé, y Hades no lo sabe, esto no apareció en la historia original, pero no importa, debe haberlo. Debido a esto, Coos se preguntó, ¿qué estaba pasando? La situación actual es realmente demasiado extraña, o incluso demasiado extraña. Si Hades quiere suicidarse, entonces es casi algo simple, para no perder tanto tiempo, ya que para eso, quiere aniquilarse por completo. Eso no es realista, su propio cristal de origen, no es que Hades pueda borrarlo, es su propia diosa madre, el origen creado por Gaia, la diosa de la tierra que es el dios creador. Mientras su diosa madre no haya muerto, su propia cristalización de origen no puede ser destruida, entonces. ¿Qué se va a hacer? Como profeta, la sabiduría de Coos siempre lo ha ayudado a ser invencible, incluso en la antigua guerra divina del cielo. Así es. Antes de la guerra de los titanes, Cronos se enfrentó a su padre, Urano, y también lanzó una guerra de dioses, llamada guerra del dios del cielo, que también fue muy cruel y muy difícil. Hiperión mostró fuerza. Coos mostró sabiduría. Después de eso, los dos dioses fueron conocidos como la mano derecha de Cronos, pero. Coos no podía entender lo que Hades estaba tratando de hacer, obviamente. Coos. Hades pareció ver la confusión de Coos y, en ese momento, dijo en voz baja. Tus recuerdos sellados han sido completamente olvidados por ti. Es imposible esperar a que realmente recuperes la memoria, solo puedes elegir luchar una vez. Hades miró a Coos, su expresión era muy tranquila, pero lo llenaba un sentimiento de impotencia, lo que confundió aún más a Coos, ¿recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué hay en tu memoria? Coos no recuerda, y no puede recordar lo que hay en su memoria, Hades ya no dice tonterías, desde que llegó a este punto, Coos todavía no puede recordar lo que sé yo. Entonces. Entonces el resultado de seguir esperando es algo condenado al fracaso. Eso es todo, parece que no me resulta fácil conseguir el 100% de ese poder. Hades también se sintió muy impotente, ¿por qué acompañó a Coos a jugar aquí, solo para obligar a Coos al extremo? ¿Ahora? Aparentemente. Coos realmente se ha olvidado de todo, por lo que si continúa demorando así, es realmente inútil, y solo puede intentar usar las dos leyes de demonestarse al Inmas de Boring, para ver si puede obtener el tipo de poder que desea. Púa negra. Aunque Coos no sabía lo que Hades quería decir, pudo ver que Hades hablaba muy en serio, ya no dudó y su disparo fue su truco más fuerte. Reuniendo el máximo poder en su brazo, el trueno negro como boca del lobo estalló y la ley del trueno infinito destrozó las estrellas guardianas una por una, integrándose completamente en ellas, en este momento. Coos realmente reunió todo lo que había dominado en uno, y este golpe llegó en un instante. Es solo que... Cuac cuac. El golpe desesperado de Keos, pero el resultado final es solo un resultado condenado, no tiene ningún significado, bajo el poder y la ley divinos absolutos, incluso si haces lo mejor que puedes, es un resultado condenado después de todo. Coos fue derrotado, y con la risa de la extraña estrella mágica, fue atado por las cadenas de la estrella demoníaca, y en un instante, ya estaba atado a una bola de masa y no tenía poder para defenderse. Punto punto punto. Coos fue colgado en un instante, y el poder divino en su cuerpo fue instantáneamente bloqueado, incluso la más mínima regla ya no podía ser movilizada, y en este momento, parecía que la situación de Coos había sido probado. Este. Fue al comienzo de esta batalla, como debería haber sido, que Coos no era un oponente, incluso si hizo lo mejor que pudo, incluso si fue una pelea loca, pero el resultado final aún estaba condenado. Infierno. Coos miró profundamente a Hades y dijo con una voz, que era casi palabra por palabra. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Hades miró a Coos y dijo en silencio. Coos, lo que quiero es una parte del poder que te pertenece, y esta parte del poder ha sido sellada por ti y la has olvidado todo el tiempo. ¿Mi poder? He olvidado. El propio Coos tenía una mirada en blanco, muy confundido, y no entendía lo que esto significaba, y Hades dejó de decir tonterías, solo levantó la mano, y la estrella mágica había comenzado a devorar gradualmente a Coos por completo. Hades no arrastró a Coos al inframundo, algo andaba mal, él era muy consciente de lo malo, si lo arrastraba al inframundo a voluntad, era fácil tener problemas. A medida que la estrella demonio devoraba volutas de poder divino, y Coos se debilitaba cada vez más, finalmente, gradualmente comenzó a disiparse lentamente. Esta vez, los movimientos de Hades fueron muy suaves y no absorbió directamente a Coos de una sola vez, sino que gradualmente devoró a Coos lentamente con el tiempo. Mientras tanto, ¿puedo sentir todo el poder divino de Keos, en cuanto a Chucen? Tíralo directamente a Uankuan Irazaka, de todos modos, no puedes usarlo, solo tíralo allí. Hades continuó esperando en silencio, y cuando los jirones de los recuerdos de Coos comenzaron a ser devorados y arrancados, parecía que todo había empezado a verse diferente. Pronto. Hades acaba de encontrar el rastro del sello, encontró este rastro, incluso con el corazón de Hades, mostró una sonrisa y finalmente lo encontró, lo más importante, en cuanto a eso, no hay problema. Tómalo con calma. Tómalo con calma. Hades absorbió lentamente el sello en la memoria de Cobos, y el recuerdo sellado también apareció en un instante, pero estuvo a punto de autodestruirse en un instante, y en ese momento, fue solo un instante en que fue perfectamente devorado por Hades. Ya veo. Yo. Cuando se rompió el sello final, él también supo lo que había sellado, y también supo lo que Hades quería. Esta batalla, de principio a fin, ¿qué está haciendo Hades? Este juego aparentemente tonto, ¿por qué Hades pensó tanto? En este último momento, Coos lo sabía todo, pero desafortunadamente, todo ya no tenía sentido. Hasta ahora. El resultado ya era algo condenado al fracaso, Coos miró profundamente a Hades, su voz era muy suave y susurró muy débilmente. Me he convertido en el mayor pecador entre todos los dioses titán en esta guerra. Con este último suspiro, y Coos también fue completamente absorbido por la estrella demoníaca, y fue completamente devorado por el cristal de origen, y este cristal de origen, Hades simplemente lo arrojó al azar en Juan Juan Irazaca. En cuanto a la cristalización del poder supremo, también se lo quitaron, y cuando se solucionó todo esto, con la caída de los doce dioses principales de los titanes, Hades no dudó en absoluto, se dio la vuelta directamente y entró en el inframundo. A continuación, hay cosas más importantes de las que ocuparse. Al mismo tiempo. La montaña sagrada del Olimpo. Aquí. Es un objeto divino único que pertenece a Zeus, al igual que la estrella mágica de Hades y la Atlántida de Poseidón, que son todos objetos divinos que pertenecen a cada rey dios, y en este momento. Junto a Zeus había una diosa hechizante, su rostro era extremadamente solemne e incluso gradualmente comenzó a distorsionarse, y volutas de recuerdos comenzaron a fluir gradualmente a su mente. Ja, ja. Cuando todo terminó, jadeó en busca de aire, con el rostro muy pálido. Zeus se acercó apresuradamente y dijo con preocupación. Mone, ¿estás bien? Así es. Esta diosa hechizante no es otra que la diosa de la memoria, uno de los doce titanes principales. El Mone, el Mo, el Buda. En cuanto a decir, ¿por qué esta diosa de la memoria se involucró con Zeus? Esto es para digamos Metis, todo esto es introducido por Metis, Metis es diferente de Hera, ella no es una mujer celosa, e incluso decir, Metis es una mujer muy perfecta, definitivamente el estilo de la dama del palacio del este. Para Zeus, si si no fuera por la profecía de Cronos, los hijos de Metis habrían tomado su lugar, y la posición de reina de los dioses definitivamente sería la de Metis, no la de Hera en absoluto. Metis también se acercó rápidamente y dijo en voz baja. Señor Zeus, deja que Mone Mosene descanse un rato. Bien. Aunque Zeus dijo que estaba muy ansioso, no fue perseguido, no estés ansioso, no estés ansioso, no estés ansioso. Y Mone Mosene descansó un rato y luego dijo en voz baja. Señor Zeus, Metis, lo encontré. Ya sellé el método de cultivo del trueno asesino de dioses en las profundidades de la memoria de Cobos, pero. Debido a Hades, mi memoria está deteriorada y solo puedo obtener el 80%. ¿80? Zeus arqueó las cejas, pero aún así dijo con confianza. No hay problema. Incluso si es solo el 80%, es suficiente. Está bien. Mone Mosene transmitió cuidadosamente sus recuerdos a Zeus, y Zeus instantáneamente comenzó a buscar con atención, y Mone Mosene también dijo en voz baja. Metis, señor Zeus. Metis dijo con confianza. No te preocupes, no lo olvides, señor Zeus, pero el mismo Thor. Y es el dios del trueno como dios rey. Para Zeus, Metis y Mone, ¿qué está pasando aquí? Probablemente Hades lo adivinó, pero. No me importó demasiado, porque no tenía ese tiempo, no cultivé también el método del trueno. Por este trueno que mata dioses.